Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La fuerte afinidad y el trato igualitario y sincero lo hacen invencible, y en cuanto a algunos mafiosos piratas que no pueden comunicarse con palabras, Roja no será tacaña con los puños. Confiando en la comunicación dual del lenguaje y el puño, Roja recopiló mucha información de la ciudad de Logia en solo 5 días. Los hábitos de las 3 comidas al día y los precios aproximados de la gente en la ciudad de Logia, tan grandes como la situación en cada país en EAS Blue y la situación general en EAS Blue, etc. Todos en la sala de chat vieron a Roja desarrollar su conocimiento sobre la ciudad de Logia a partir de la nada. En solo 5 días, a través de una comunicación sencilla, más registros en papel y bolígrafo. Dejemos que Roja construya un registro de información increíblemente detallado. El método de grabación es sorprendente. Incluso una persona que acaba de llegar a Logia Town y no sabe nada sobre Logia Town puede conocer cada rincón de Logia Town en detalle a través de este registro. Antes de esto, nunca habían visto a alguien que pudiera registrar la información de un lugar con un método de grabación tan conciso y autónomo. Pero debo decir que este método de grabación es realmente fácil de usar. Login grabó este método de grabación tanto como fue posible y decidió promoverlo entre todo el ejército revolucionario para su uso. Es esta la técnica para matar dragones de la que hablas a menudo. Este tipo de método de investigación es realmente poderoso, simple pero directo al núcleo. Cuando Roja leyó los registros de la investigación de los últimos días a Fujitora, Fujitora no pudo evitar admirarlo. Sin embargo, para su sorpresa, Roja simplemente sacudió la cabeza con calma y dijo Señor Jake Xiao, este es solo un simple informe de investigación, aún no al nivel de la matanza de dragones. La ciudad de Logia todavía es demasiado pequeña y no es un sistema social independiente. Junto con su ubicación geográfica única, el informe de investigación no no tener la universalidad. Además, la naturaleza de esta ciudad es problemática y no es adecuada para una investigación detallada y una investigación como un caso típico. Roja extendió el mapa e hizo clic en algún lugar del mapa. Nuestro próximo lugar es aquí, el Reino de Goa. Este es un país relativamente remoto en Eas Blue. En términos relativos, es relativamente menos atacado por piratas. Según la información que investigué en la ciudad de Logia en los últimos dos días, el Reino de Goa ha mantenido la paz durante bastante tiempo. No hay guerra, hay relativamente pocos ataques piratas y es relativamente rico, lo que significa que el orden aquí es bastante bueno y se pueden llevar a cabo investigaciones e investigaciones en profundidad. Roja dijo. Aquí llevaré a cabo la investigación más profunda, detallada y estandarizada, que será la técnica de matar dragones que usaré para popularizar a todo el ejército revolucionario en el futuro. Entonces déjame esperarlo con ansias. Fujitora no pudo evitar sonreír honestamente. Ahora tiene una especie de creencia ciega en todo lo que dice Roja, y este tipo de confianza se basa en un proceso correcto de toma de decisiones a largo plazo. Al igual que la gente en la sala de chat ahora. Aunque mucha gente piensa que la investigación de la ciudad de Logia se ha escrito con gran detalle, incluso a Roja le resulta difícil elaborar un informe más detallado. Sin embargo, no lo dudó ni lo negó directamente como antes, sino que primero adoptó una actitud de esperar y ver qué pasaba. Sin embargo, a dónde está a punto de llegar Roja, mucha gente lo ha notado. Roger. Oye, Garp, creo que Goa Kingdom es tu ciudad natal. Garp, hurga en la nariz. Sí, en general es un país de mierda. Es un país de mierda. Long. Viejo, tengo exactamente la misma opinión que tú sobre este punto. Luffy. Eh, apesta. No siento nada. Hace. Oye, Luffy, para tu personalidad despreocupada y bien alimentada, no debería haber nada que apesta. Reino de Goa. Sabo no pudo evitar caer en los recuerdos. Cuando era joven, era hijo de un noble del reino de Goa y sus padres tenían un estatus muy alto. Tan alto como el hijo adoptivo de sus padres, esta ley, es ahora el rey del reino de Goa. Es sólo la arrogancia y la fealdad de los nobles, así como la crueldad que destruye a la humanidad, lo que lo hizo sentir extremadamente disgustado con su estatus de noble. Sabo evita y escapa del estatus de nobleza todo el tiempo. No fue hasta hace 12 años que huyó del reino de Goa y fue bombardeado por dragones celestiales y se unió al ejército revolucionario, que perdió por completo esta identidad aristocrática que odiaba. Ahora ha crecido y se ha convertido en el segundo al mando del ejército revolucionario. Sin embargo, desde que recuperó la memoria, no pudo evitar vomitar cada vez que pensaba en los rostros de los nobles del reino de Goa. Se puede decir que en Goa Kingdom, aparte de los buenos recuerdos de Ace, Luffy, Tadán y la gente de Windmill Village, su recuerdo de todo Goa Kingdom es sombrío. Pero aparte de lo gris, parece que no sabe mucho sobre el reino de Goa. En ese momento, sentía un poco de curiosidad. Un personaje como Roja, ¿de qué manera verá la ciudad natal de la que una vez escapó desesperadamente? Además de Sabo, hay dragones y Stagarp. También Sengoku y Crane, Aokiji y Zepir, Roger y Barba Blanca. Muchas personas que nacieron como plebeyos y tenían benevolencia en sus corazones querían ver cuál era la llamada técnica de matar dragones de Roja. ¿Qué tipo de cambio puede traer al mundo algo de lo que está tan orgulloso? Después de más de 10 días de viaje por mar, el barco mercante finalmente llegó al puerto del reino de Goa. Ace Blue tiene realmente la suerte de ser la zona marítima más pacífica. Luego de bajar del barco, Roja no pudo evitar suspirar de emoción. Originalmente pensé que sería muy pacífico porque Ace Blue tiene un gran pirata como Gold Roger, y la ciudad natal del héroe marino Garp está en Ace Blue. Ahora parece que también soy subjetivo. La razón por la que Ace Blue puede convertirse en la zona marítima más pacífica es enteramente por sus condiciones climáticas únicas. En comparación con South Blue, el clima aquí es más suave y menos extremo y, a juzgar por estos días de navegación, es muy valioso que las islas con un clima habitable sean muy comunes en Ace Blue. Con un entorno tan grande, no es de extrañar que el gobierno mundial y la marina se centren en proteger este lugar. Si desea elegir la zona marítima más adecuada para la habitación humana en este mundo, Ace Blue es probablemente la única. Fujitora mira a Roja en silencio desde un lado, está acostumbrado. No importa lo que tenga en común, Roja siempre puede encontrar ideas únicas e información más profunda señalada por esta información. Roja parece estar aprendiendo y mejorando todo el tiempo. En sus palabras, significa leer miles de libros y viajar miles de kilómetros. Los dos son indispensables y se promueven mutuamente. Sin embargo, para Fujitora, Wanhwan nunca ha sido leído y, después de viajar miles de millas, no siento mucho por eso. A veces, la brecha entre las personas es mayor de lo imaginado. Desde el puerto, no muy lejos se encuentra la capital del reino de Goa. Sin embargo, Roja no corrió a la capital, sino que llevó a Fujitora a un bosque escondido. Después de asegurarse de que no hubiera nadie cerca, Roja le pidió a Fujitora que manipulara una roca y los llevara hacia el cielo. En el cielo, Roja sacó una libreta y un bolígrafo y simplemente dibujó una vista aérea de todo el reino de Goa. El reino de Goa no es demasiado grande, es un país insular típico, el lugar más central es la capital, la próspera capital está rodeada por todas las montañas Colbert en tres lados y el otro lado está cerca del mar. Toda la capital real se construyó con un muro alto en el exterior, como las montañas Kerber, que la conecta con la costa y rodea toda la capital real. Todavía hay mucho espacio abierto en las afueras de las montañas Colbert, pero está demasiado lejos para verlo con claridad, pero Roja lo marcó en el mapa y las afueras pueden ser pueblos pequeños. Y lo que Roja notó fue que en el lado este de la capital, hay una gran área entre el alto muro que rodea la capital y las montañas Colbert, que parece ser un basurero. Después de escribirlo en la nota, Roja dejó que Fujitora lo dejara y se preparó para ir a la capital real. Los reyes del reino de Goa son muy prósperos y muy limpios. Las paredes limpiamente pintadas, aunque es imposible que estén impecables, pero el suelo pavimentado con baldosas está muy ordenado de un vistazo. La cara de todos está llena de sonrisas y revela un sonrojo saludable. Junto con el clima templado y el sol radiante, este país parece brillar intensamente. Kizaru. La ciudad natal del señor Garp. ¡Qué hermoso país! Kizaru no pudo evitar suspirar de emoción. Comparada con su lugar de nacimiento, North Blue es una isla desconocida con un entorno extremadamente duro. El reino de Goa es realmente hermoso. Rico, alegre, bonito, cualquier buen adjetivo para un pueblo parece encajar aquí. Esto es muy raro en este mar turbulento. Aokiji. Escuché que el reino de Goa es conocido como la perla de Leas Blue, el lugar más hermoso de Leas Blue y un país conocido como un país impecable. Ahora parece que es realmente hermoso. Largo. No te dejes engañar por las apariencias, sigue leyendo y lo sabrás. Sabo. La belleza de este país se basa en la oscuridad total. Garp. Mi ciudad natal no es este país glamoroso, es simplemente un pequeño pueblo común y corriente. Comparado con los elogios de la gente de otras zonas marítimas. Todos los hombres fuertes que salieron del reino de Goa no mostraron amor por este país. Algunos simplemente se burlaron y se burlaron. El fuerte disgusto se puede sentir claramente a través de la voz. Y en este momento, en la imagen de la pantalla gigante. Roja y Fujitora también tienen críticas mixtas sobre esta impecable capital real. ¡Qué hermoso país! Fujitora cerró los ojos, podía sentir el sentimiento de relajación en el corazón de los ciudadanos de esta capital real. La vida rica hace que los residentes aquí no tengan mucha presión vital. ¡Hermoso! Si el señor Jixiao pudiera abrir los ojos y echar un vistazo, no lo creería. Roja dijo rotundamente. ¿Qué pasa? ¿Esta ciudad está sucia? Escuché que el reino de Goa es el país más hermoso de Leas Blue, impecable. Preguntó Fujitora con curiosidad. No. Roja negó con la cabeza. Si solo miramos las condiciones sanitarias que se muestran actualmente en esta ciudad, esta debería ser la mejor de todas las ciudades que hemos experimentado. ¿Por qué? Primero, hay tres muros enormes aquí. El primer muro es el más grande y rodea toda la capital. El segundo muro es alto en el centro de la ciudad. Los edificios en el interior son obviamente más hermosos. El tercer muro alto se encuentra en el en el punto más alto en el centro de la ciudad. Obviamente hay un palacio real en el interior. Las tres paredes son divisiones de clases obvias. Solo por la arquitectura se puede ver que las divisiones de clases son muy serias en este país, al menos en esta capital real. La llamada clase se refiere a los diferentes grupos en los que se dividen las personas en una determinada relación de producción social debido a su diferente estatus y diferentes medios de producción. Publicaré un libro en detalle sobre este punto más adelante. Señor Jake Xiao, debe recordar que nunca se puede hablar de revolución sin clases. Toda la historia humana es la historia de la lucha de clases. Roja dijo seriamente. Hablando de clases, hay otro dicho que dice que dondequiera que haya división y lucha de clases, debe haber explotación y opresión. Al ver a Fujitora perdida en sus pensamientos, Roja continuó. Este es también el segundo punto. La gente aquí en la capital vive bien. ¿De dónde viene su riqueza? Obviamente no hay tierras de cultivo en la capital, y este no es un país con tecnología avanzada. El reino de Goya es un país remoto y pequeño, y el comercio marítimo no está bien desarrollado. Esto no coincide en absoluto con el estilo que muestran. Por supuesto, estas son solo mis conjeturas. Si quieres sacar una conclusión, debes realizar investigaciones de campo antes de estar seguro. Vamos, señor. Esmile, vayamos al campo y estudiemos esta llamada perla impecable de Leas Blue. Roja caminó hacia las afueras de la ciudad, que es la llamada basura que vio en el campo del mapa. Es la clase la división de grupos provocada por diferencias de estatus y medios de producción. ¿Qué significan medios de producción? ¿Clase y lucha de clases, explotación y opresión? Toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En un pequeño pueblo de Leas Blue, Belo Betty, con gafas de sol, murmuraba en voz baja. Como se esperaba del líder del ejército revolucionario en otro mundo, siempre puede pronunciar palabras ensordecedoras. Lo que dijo fue siempre conciso y lleno de poder. Este tipo de poder no es una fuerza destructiva, sino un tipo de poder esencial que va directo al núcleo, como si pudiera conmover los corazones de las personas y luego mover el mundo. Clover. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta frase es realmente buena, aunque difiere de la dirección en la que los arqueólogos estudiamos la historia. En la sala de chat, habló el Dr. Clover muerto. Sorprendió a los cinco ancianos en Mariejois. Tienen mucho miedo de este grupo de arqueólogos y revelarán toda la historia que han estudiado. Y más gente quería ver la oscuridad bajo la llamada belleza del reino de Goa y cómo Roja lo abordó. La capital real no es demasiado grande, Roja y Fujitora se trasladaron rápidamente de la posición central a la posición cerca de la muralla sureste de la ciudad. Cuando llegaron a la clase, Fujitora y Roja no pudieron evitar fruncir el ceño. Aquí ya podían oler el leve olor en el aire. Esto no es en absoluto compatible con el impecable y hermoso país mencionado anteriormente. Además, las casas bajas y en ruinas aquí forman un fuerte contraste con los prolijos y limpios edificios de gran altura de Central Street. Aunque los dos lados no están separados por un muro, hay un camino muy ancho entre los dos, como si fuera una línea divisoria. Además, la gente aquí no es tan decente y relajada como antes la gente de la calle central. Roja y Fujitora vinieron aquí y han visto varias peleas entre gánsteres peleando ferozmente. Oigan, ustedes dos, extraños de allí, si no quieren morir, saquen todo el dinero que tengan en sus manos. Cuando Roja quiso buscar un local para preguntarle sobre la situación. Han sido rodeados por un grupo de gánsteres. Al escuchar las palabras de los gánsteres, Roja parecía muy relajada, y Fujitora a un lado también dio un paso adelante con una expresión simple y honesta y sacó algo de dinero. Hermano, solo queremos preguntar sobre cosas aquí. Fujitora tiene una personalidad amable y no actuó de inmediato. Su cuerpo alto y la espada en su mano eran originalmente extremadamente intimidantes, pero los gánsteres se volvieron inescrupulosos después de ver su carácter sencillo y honesto y su ceguera. Y Roja suspiró impotente. Para provocar a Fujitora, ¿cómo te atreves a hacer eso? La parte más alta de la capital del rey, el lugar rodeado por altos muros, es el Palacio Real, donde vivía la familia real que gobernaba el reino de Goa. En cuanto al lugar al lado del palacio, que también está ubicado en un terreno elevado y rodeado de murallas, es la ciudad alta, donde vive el grupo de nobles. Y bajo Gaocen, dentro de la capital, los lugares distintos al nuestro se llaman Calle Central, donde viven civiles relativamente ricos. Ante la pregunta de Roja, el pequeño gánster con la nariz magullada y la cara hinchada lo dijo. En cuanto a nuestro lugar, se llama Avianzen, que significa ciudad marginada. La mayoría de la gente aquí son gánsteres. Para nuestro grupo de personas, la única función de esta ciudad es absorber el hedor de la terminal de cosas inciertas fuera de la ciudad, para no contaminar el aire de la impecable capital del rey. Hablando de eso, el líder de los gánsteres tenía una expresión de autocrítica en su rostro. ¿Terminal de incierta? ¿Qué es eso? Fujitora preguntó confundido. Es el enorme basurero en las afueras de la ciudad. El líder del gánster se rió. La verdad de la impecabilidad de esta ciudad radica en el hecho de que todas las cosas innecesarias están perfectamente excluidas de esta capital real. ¿Qué son las cosas innecesarias, la gente pobre y la basura? ¿Cómo se puede arrojar a la gente al basurero? La ira cruzó por el honesto rostro de Fujitora, pero en el momento en que habló, se quedó en silencio. Jeje, a los ojos de los aristócratas aquí, ¿cuál es la diferencia entre la gente pobre y la basura? Dijo el líder. Para evitar que esas personas se queden sin basura del basurero, el reino incluso creó un equipo de caza. Una vez que alguien salga de allí y entre a la calle central, lo matarán. El ambiente está un poco silencioso en este momento. Roja se levanta, les da dinero a los cabrones y les pregunta otras cosas. Roja se enteró de que el gánster líder se llama Gomón, quien es el líder de varios gánsteres. Una vez fue huérfano y vivió en la terminal de objetos inciertos cuando era niño. Confiando en poder luchar, cuando creció, reclutó a algunas personas, se destacó del final del objeto incierto y entró en la ciudad fronteriza. Nos volveremos a encontrar en el futuro, Gomón. Roja se levantó y dijo con una sonrisa tranquila. El pequeño bastardo quedó atónito por un momento, ni siquiera él sabía cómo era en su corazón, esta parecía ser la primera persona con estatus en su opinión, y gritó su nombre con seriedad. Es sólo que cuando vio a Roja llevar a Fugitora a través del camino ancho que divide el pueblo fronterizo y la calle central, y regresó al lado de la calle central, Gómen no pudo evitar murmurar en voz baja. Después de todo, es sólo un noble de alto rango. ¿No deberíamos investigar en la terminal de objetos inciertos? Fugitora preguntó detrás de Roja. No quiero enfrentar a la gente aquí con demasiadas emociones negativas subjetivas ahora. Roja ya no tenía la sonrisa en su rostro cuando enfrentaba a los mafiosos, estaba silencioso y serio. Aunque no hay ira en su rostro, Fugitora, que no está usando observation aquí en este momento, puede sentir claramente que Roja está enojada. Este joven que parece haber sido siempre tranquilo, tolerante y extremadamente optimista está lleno de ira reprimida en este momento. Fugitora sólo vio este sentimiento en él una vez, y fue cuando el joven se enfrentó al infierno en la tierra cuando el reino Krohashi fue destruido hace un año. Aunque Roja rara vez mantiene la calma en este momento, Fugitora siente que es más digno de respeto y seguimiento. Eh. Roja respiró hondo, como si quisiera dejar salir la ira y la depresión en su corazón. Es posible que no vivamos en la ciudad por mucho tiempo. No sé si el señor Jixiao tiene la conciencia para vivir en un basurero. Roja miró a Fugitora y preguntó con una sonrisa. No soy una persona delicada, señor Roja. Fugitora también sonrió. Eso es bueno. Roja sonrió y asintió, de cara al sol brillante, sonoramente. Cambiemos este país. Incluso si es el infierno, me gustaría ir contigo. Fugitora siguió a Roja paso a paso y dijo con firmeza en su corazón. Hay demasiada oscuridad en el mundo como para soportar mirar directamente, si hay un amanecer que puede cambiarlo todo, sacrificaré mi vida para seguirlo. En la sala de chat. Quizá un Aokiji y otros fueron abofeteados. La hermosa capital real, el país inmaculado, después de caminar por la calle que separa a los ricos de los pobres, y separa lo fresco de lo apestoso. Expone completamente su fealdad. Incluso en el contexto impecable, la fealdad es cada vez más notoria. Kizaru. ¿Es esto de lo que Roja estaba hablando sobre la clase? Incluso Kizaru, que habitualmente tiene un mal desempeño y viaja hacia ahí desde el trabajo, no pudo evitar sentirse un poco emocionado en este momento. La confrontación final entre la belleza y la fealdad del reino de Goa, y la cuestión de clase que Roja mencionó antes, hizo que Kizaru se sintiera emocionado. Los pensamientos de Roja, de hecho, han comenzado a filtrarse en el mundo hasta cierto punto a través de la visualización de películas. Incluso Kizaru se ve afectado por las pequeñas cosas. El cierre de Pirate World no es solo geográfico, sino que el cierre ideológico es incluso más grave que el geográfico. Incluso si pueden ir a varios lugares, incluso si son almirantes de la Marina poderosos y de alto estatus, las ideas con las que han entrado en contacto son extremadamente superficiales. Aokiji perdió la justicia y perdió el propósito de su vida por un tiempo. El problema es que ni Aokiji ni Kizaru conocen siquiera la justicia misma. También ignora la naturaleza de este mundo. La llamada lucha de clases, la raíz de la llamada apertura y cierre, la base del gobierno mundial, la contradicción entre los nobles y la gente común, la naturaleza de la explotación y la opresión. No están claras, porque estas ideas no existen en este mundo, e incluso si existen, son bloqueadas y borradas por el gobierno mundial. La existencia de Roja es un pensamiento un poco rico. Más que simplemente, mantener el orden es mantener la justicia, el orden es igual a la paz, este es un pensamiento extremadamente simple. Aokiji. Sería genial si pudiera ir a otro mundo paralelo. El confundido Aokiji suspiró de emoción en ese momento. Incluso envidiaba a Fujitora de otro mundo después de ver la película varias veces. Pudo ver que Fujitora estaba confundido cuando destruyó su objetivo, pero ahora está muy decidido. También quiere encontrar su propia respuesta, esta respuesta, tal vez Roja se lo diga, pero desafortunadamente, no existe Roja en su mundo. El pensamiento del ejército revolucionario liderado por Monkei de Dragón siempre le hizo sentir que algo andaba mal. Niño. ¿Qué reino de Goa? ¿No es este el sistema de los dragones celestiales? Gente realmente repugnante en el poder. En comparación con la búsqueda de intereses por parte de aquellos en el poder que están cegados por las ganancias, los villanos del mundo parecen un poco más humanos. Precisamente porque la escoria controla el mundo, se crean lotes de escoria. Como villano, Kid a veces va al grano. No negó que era un cabrón, pero también creía que un cabrón como él fue creado originalmente por este mundo de cabrones. En cierto sentido, esta frase no es incorrecta. Garp. Siempre hay algunos aristócratas, los buenos no aprenden de los malos, ¿qué clase de basura son los dragones celestiales? ¿Por qué deberían aprender de los dragones celestiales? Como miembro de los marines, Garp preferiría no existir como almirante para no convertirse en un subordinado de los dragones celestiales. Es concebible que Garp se sienta mal por los dragones celestiales. Nunca ocultó su disgusto. Sengoku. Oye, Garp, algunas cosas que decir menos. Sengoku es extremadamente problemático. Aunque dos años después, ha hecho muchas bromas tras dimitir del cargo de Mariscal, pero en algunos lugares todavía le resulta imposible ser el mismo que Garp. Kaido. H. M. P. H. Estos nobles siguen siendo tan molestos como imaginaba, realmente quiero arrastrarlos a todos al campo de batalla. Ley de Trafalgar. La llamada familia real y los nobles son en realidad casi escoria. Lugo no sentía el más mínimo afecto por los nobles. En su ciudad natal, la ciudad blanca de Frevans, la familia real y los nobles ocultaron la verdad sobre el plomo y el platino venenosos para perseguir sus intereses, lo que provocó la muerte de ciudadanos uno tras otro. Y en el último y más crítico momento, la familia real y los nobles huyeron, dejando a los ciudadanos masacrados por los países vecinos. Con este incidente, es imposible para Lugo tener una buena impresión de la llamada familia real y los nobles en su vida. King Cobra se quedó en silencio. En la clase a la que pertenece, cualquier refutación palidece. Es más, él mismo desprecia enormemente a los llamados nobles del reino de Goa. Roja y Fugitora vivieron en Center Street durante aproximadamente un mes. Durante este mes, investigaron a fondo la información aquí. Después de completar una investigación exhaustiva del centro de la ciudad, Roja y Fugitora también regresaron al hotel inmediatamente. Su próxima investigación será sobre ciudades fronterizas y terminales no deterministas, e incluso sobre las pequeñas aldeas en las montañas Colbert y sus alrededores. La cantidad de investigación será muy grande. Sin embargo, no lucharemos solos en el futuro. Cuando el gánster Gomen todavía estaba pensando en ir a ese bar a pasar el día hoy, sus ojos de repente se oscurecieron. La figura extremadamente alta casi cubrió toda su vista, cuando vio venir a la persona, no pudo evitar temblar por completo. Este ciego le dejó una sombra profunda, en realidad es demasiado fuerte, como un tigre. Nos volvemos a encontrar, Gomón. Roja salió detrás de Fugitora y saludó al gánster con una sonrisa. Eres el hermano pequeño de antes. Gemen no pudo evitar sorprenderse cuando vio a Roja. Este chico inmaduro también le dejó una profunda impresión. A diferencia de la sombra traída por Fugitora, la igualdad y gentileza de este chico dejó una impresión positiva en Gomón. Es solo que siempre ha sentido que Roja es solo un noble, y solo viene a la ciudad fronteriza ocasionalmente. Queremos ir a la terminal de objetos inciertos. Dijiste que creciste allí antes y queremos que nos lleves allí. Después de que Roja terminó de hablar, arrojó un bolso. Esta es la recompensa. Gomón tomó la bolsa de dinero, primero inconscientemente la desenvolvió y miró con avidez a Berri que estaba adentro, pero rápidamente volvió en sí, miró a Roja y preguntó con sospecha. ¿Por qué quieres ir a ese basurero? Gemen no entendió. Incluso él, que nunca creció con un destino incierto, odia tanto ese lugar. ¿Por qué Roja, que a él le parece una aristócrata, va allí? Sabes, los nobles del centro de la ciudad tratan a personas como ellos como basura y fuente de enfermedades, y desean eliminarlos directamente. Este país está enfermo y necesita tratamiento. La medicina puede estar en el terminal de objetos inciertos. Roja explicó con calma. Jeje. Gemen resopló inconscientemente, pero cuando vio la mirada firme de Roja, no pudo evitar tragarse las palabras burlonas abruptamente. No sé por qué, aunque es un niño, Gomón siempre ignora la edad y la forma del cuerpo de la otra parte y la trata como a un adulto igual. Obviamente él es el niño noble que más odia, pero Gomón siempre recordará la escena en la que Roja gritó su nombre por igual, no el llamado bastardo, ese paria o ese bastardo. Ya veo, te llevaré allí, pero allí es más peligroso. Dijo Gemen. No tienes que preocuparte por esto, te garantizamos la seguridad. Roja dijo con una sonrisa. Gomón miró a Fugitora detrás de Roja y sintió que parecía haber dicho algo estúpido. Lleva a Roja y Fugitora a través de las casas bajas en la ciudad fronteriza y llegan al muro alto. Cuanto más cerca de la muralla de la ciudad, más pueden oler Roja y Fugitora el hedor, el hedor a basura podrida. Sin embargo, aún así, Roja y Fugitora no mostraron el más mínimo disgusto y disgusto en sus rostros, lo que hizo que Gomón, que los había estado observando, tuviera un sentimiento inexplicable en su corazón. Después de pasar esta puerta, habrá un basurero detrás, así que prepárate mentalmente. Después de que Gomón terminó de hablar, caminó hacia adelante rápidamente, seguido por Roja Fugitora. Al pasar por la puerta de la muralla de la ciudad, el olor proviene del pavimento, pero en comparación con el olor, el impacto visual es aún más obvio. Basura amontonada en las montañas, suciedad espesa y negra acumulada en el suelo, agua sucia fluyendo, moscas volando, ratones corriendo. Sin embargo, incluso en un entorno así, todavía se puede ver a mucha gente viviendo aquí. A diferencia de esa gente rubicunda, sana y bien vestida de la calle Zongshin, la gente de aquí está desaliñada, vestida con ropa raída, como muertos vivientes, viviendo en este ambiente sucio y maloliente. Aquí también está el infierno, un infierno creado por los que están en el poder. Roja se quedó paralizada en su lugar, Fugitora apretó con fuerza la espada en su mano, su sentido del conocimiento sintió enormes emociones negativas. Este es un basurero, un basurero donde solo se encuentra basura podrida. Gomen, que era despreocupado y agresivo, regresó al lugar donde creció, su rostro estaba oscuro, sus ojos nublados, llenos de resentimiento y disgusto. No son basura, son humanos. La ira en los ojos de roja ardía y su voz era un poco baja. Gente, ¿crees que se consideran seres humanos? La vieja sociedad convirtió a las personas en fantasmas y la nueva sociedad convirtió a los fantasmas en personas. Lo que tenemos que hacer es aplastar la vieja sociedad y crear una nueva sociedad. Una nueva sociedad donde las personas no deben ser tratadas como basura. No digas nada hermoso. Gemen nació para estar disgustado con palabras tan superiores y hermosas. Es solo que antes de continuar burlándose, vio a Roja caminando hacia adelante cerca de una montaña de basura, buscó entre la basura sucia y sacó un poco de basura. ¿Qué estás haciendo? Gomón quedó atónito. ¿El noble está recogiendo basura? ¿Planeo quedarme aquí por mucho tiempo, quieres unirnos? Roja sostuvo la basura sucia y le extendió una invitación. Una vez juré que nunca volvería a vivir en un basurero así. Dijo Gomón. Gomón aún violó su juramento y les enseñó a Roja y Fugitora cómo usar basura para construir un lugar donde se pudiera dormir un poco, y lo siguió para vivir. Cuando cayó la noche, tumbado en el suelo hecho de duros ladrillos abandonados, el olor en el aire era mucho más fuerte que el de Vianzen, lo que hizo que Gomón no pudiera dormir. Incluso él se preguntaba por qué regresó aquí como un tonto, a este lugar sucio. Quizás cuando ese niño especial caminó hacia la montaña de basura, cuando ese niño metió la mano en el basurero, cuando ese niño realmente vivió en este basurero. Quizás estas acciones hicieron que Gomón sintiera que tenía la ridícula idea de que ese joven realmente podría cambiar el mundo. Es ridículo. Gemeng se rió de sí mismo. Luego, después de dar vueltas y vueltas durante mucho tiempo, hubo un murmullo muy suave. Echemos otro vistazo. A la mañana siguiente, Roja y Fugitora se levantaron, deambularon en la terminal de objetos inciertos, Roja sigue siendo el icónico papel y bolígrafo, grabando algo. Será así durante los próximos días. Gomón ni siquiera pensó que el niño noble que pensaba podría durar tanto tiempo. La ropa decente está ligeramente rota y la cara y las manos se han ensuciado un poco. Este es el final de las cosas inciertas. Aquí no existe el orden y la limpieza. Cuanto más tiempo te quedes, más cerca estarás de la basura. Pero aún así, Roja y Fugitora realmente perseveraron. Investigan en este duro entorno y experimentan más profundamente la vida de las personas en la terminal del objeto incierto. Verlos pasar de estar limpios y ordenados, brillantes y hermosos, a gradualmente volverse descuidados. Las personas en la sala de Chad no sentían disgusto ni desprecio, al contrario, sólo tenían admiración en sus corazones y bastantes personas desarrollaron respeto. Soy muy inferior a él. Longy suspiró. No se trata de una mentalidad de ganar o perder, sino de una especie de vergüenza que Long siente sobre sí mismo. Siempre ha creído que es una persona con los pies en la tierra y de bajo nivel, y también cree que puede traer cambios al mundo. Pero en comparación con Roja, está demasiado atrás. Goa Kingdom es su ciudad natal. Ha vivido aquí durante casi 30 años y debería saberlo mejor que nadie. Pero, de hecho, no hizo nada por este país. Conoce la oscuridad de este país, pero simplemente se encuentra en un ángulo alto, mirando hacia el fondo. No se puso en contacto personalmente con él. Ha pasado innumerables veces por la terminal de objetos inciertos, pero nunca ha vivido, detenido, investigado o estudiado aquí. Lo que hizo fue después de incontables años. Cuando quienes estaban en el poder en el reino de Goa quemaron la terminal de objetos inciertos, se levantaron y se llevaron a los llamados buscadores de libertad. Parece que desde el principio hasta el final, nunca ha entendido los pensamientos de las personas al final del objeto incierto, ni ha pensado en cómo cambiar este lugar. Vio la manifestación de la oscuridad y Roja decidió profundizar en la naturaleza de la oscuridad y cómo resolverla. Fugitora. Tengo envidia de ese mundo, de poder seguir a un personaje así. Garp. Si alguien puede alcanzar este nivel, es natural seguirlo. Bartolomeu Kuma. ¿Cómo diablos cambiará el país? El oso viajó una vez al término de la incertidumbre en el reino de Goa, que se ha podrido por completo a manos de los que están en el poder. Quería ver qué haría Roja en tal situación. Los dragones y los demás en ese momento no pudieron cambiar este lugar. ¿Podrá Roja, que es más débil que ellos al principio, realmente cambiar este lugar? Diez días después, temprano en la mañana, Roja y Fugitora fueron a la playa y los lavaron bien con agua. ¿Finalmente te vas? G-Men también cambió del pequeño gánster de antes al aspecto sucio y malvado que es ahora. Durante los diez días, también siguió a Roja y a los demás, sin dejar ni un paso la terminal del objeto incierto. Al ver a Roja y Fugitora limpiarse en este momento, una mirada de decepción apareció en sus ojos. Sí, de todos modos, este lugar siempre ha sido un basurero y nadie le prestará atención. Para ser honesto, me sorprende que puedas persistir durante diez días. ¿De qué estás hablando? ¿Gomón? Roja levantó el cuaderno que tenía en la mano y dijo con una sonrisa. La investigación en este lugar casi ha terminado y lo siguiente que debemos hacer es transformarlo. ¿Reforma? ¿Vas a remodelar este lugar? Dijo G-Men sorprendido. Somos nosotros, queremos transformar este lugar. Roja se señaló a sí mismo y a Fugitora, luego a Gomón, y luego a todo el término de objetos inciertos. El poder de una sola persona es limitado, pero el poder de las masas es ilimitado. La transformación de un lugar depende absolutamente no sólo del poder de los individuos. Por favor, señor sonrisa. Roja le dijo a Fugitora. No te preocupes, déjamelo a mí. Con un movimiento del palo y la espada de Fugitora, un trozo de ladrillo voló, sosteniéndolo y volando hacia las montañas Colbert. Vamos. Después de que Fugitora se fue, Roja le dijo a Gomón. ¿A dónde vas? G-Men todavía estaba aturdido en ese momento. Ve y moviliza a las masas. Roja dijo con una sonrisa. Después de hablar, no sabía de dónde sacar una gran tabla de plástico preparada y se la arrojó a Gomón, luego caminó hacia el borde de la terminal. G-Men tomó el tablero de plástico y lo miró, y vio algunos caracteres grandes escritos simplemente en él, limpia la basura y come carne. ¿Qué quiere decir esto? G-Men quedó atónico. Es literalmente. Roja caminó y gritó fuerte una y otra vez. Los que vengan conmigo tendrán carne para comer. La terminal es bastante grande. Cuando Roja tenía una vista aérea antes, era casi la mitad del tamaño de la capital del rey. En ese momento, con los gritos de Roja, la gente sucia salió del montón de basura una a una. No son ajenos a Roja. En los últimos 10 días, la gente de alrededor se ha enterado de Roja y Fugitora, un par de monstruos. Estos dos vinieron de afuera, son muy poderosos, pero viven en un basurero. Debido a la confianza en la fuerza de Roja, muchas personas que están mendigando para ganarse la vida en el basurero han hecho un seguimiento en este momento. No anhelan un trozo de carne. Para ellos, poder comer una comida limpia y caliente ya es algo muy bueno. Acompañado por los gritos de marcha de Roja, poco después, mucha gente se reunió detrás de él. Y ellos, siguiendo a Roja, han llegado a las afueras de la terminal, cerca de las montañas Corpo. La terminal está ubicada en las afueras de la capital de Goya, y el borde exterior está conectado directamente con las montañas Kerber y el mar. La gente que siguió a Roja llegó al borde, mirando el bosque en las montañas Kerber, con una expresión de miedo en sus rostros. Las personas que pasaron por la terminal como cadáveres ambulantes son generalmente personas pobres que fueron expulsadas de la capital. No tienen dinero, ni fuerzas, ni siquiera corazón. Son mucho peores que gángsteres como Gémen. El entorno en las montañas Corpo es mucho mejor que el de la terminal, pero también es mucho más peligroso, con bestias feroces rampantes. Si Roja no hubiera dicho que había carne para comer, ya los habrían enviado de regreso a la basura. La ironía es que la basura apestosa de veces se convierte en un escudo para estas personas. Las llamadas autoridades Goya no les son tan útiles como basura. El ambiente aquí es bastante bueno. Gémen miró este lugar, nunca pensó que habría un lugar tan bueno alrededor de la terminal. El agua dulce del manantial de la montaña fluye lentamente desde la montaña y la brisa del mar se lleva parte del mal olor del borde de la costa. Si no se consideran las bestias que huyeron de las montañas Corover, el ambiente aquí es mejor que el de la ciudad fronteriza. Esto fue elegido después de que el señor Jixiao y yo investigamos durante mucho tiempo. Dijo Roja. ¿Dónde está la carne? Después de llegar aquí, un hombre desaliñado finalmente no pudo evitar preguntar. Este hombre está descuidado, su edad es irreconocible, su cuerpo es extremadamente delgado y la ropa encontrada en el basurero no puede cubrirlo, dejando al descubierto costillas llamativas. Los ojos están apagados, solo cuando se trata de carne, parece que puede encontrar algunos colores sobre los seres humanos en sus ojos. Aquí viene la carne. Roja miró hacia arriba. En el cielo, cae una enorme sombra negra. Era un tigre feroz, un tigre con dientes de sable con una longitud corporal de más de 10 metros y un solo colmillo medía más de un metro de largo. El tigre feroz ha sido asesinado, pero el aura feroz aún hizo que todas las personas presentes retrocedieran asustadas. Para comer carne de tigre hoy, lo primero es ir a la playa a lavarte y lavar tu ropa. Los que cumplan con el estándar pueden conseguir un pequeño trozo de carne de tigre. Después de escuchar lo que dijo Roja, estos más de 100 refugiados corrieron a la playa para lavarse. ¿No es esto un desperdicio? G-Men miró al tigre gigante y tragó saliva. Este tigre no es algo con lo que puedan lidiar en absoluto, ni siquiera el ejército del reino de Goa puede lidiar con él. Este tipo de juego super estándar puede venderse a precios altísimos en el centro de la ciudad, pero aquí puedes comer un trozo con solo lavarlo. ¿No vas a darte una ducha? Roja miró a Gomón y dijo con una sonrisa. G-Men quedó atónito por un momento y se apresuró a ir a la playa para lavarse. Solo se puede decir que el medio ambiente y los hábitos son realmente terribles. Aunque antes no era tan decente en la ciudad fronteriza, G-Men pensó que todavía estaba limpio, pero después de 10 días en la terminal, era básicamente como basura. Mientras todos se lavaban, Fugitora sacó su bastón y su espada, cortó al tigre gigante, luego sacó la olla preparada y puso la carne del tigre en la olla. Cuando estaba en el reino Crohash, Fugitora y Roja vinieron aquí de la misma manera. Están familiarizados con la cocina. Aunque no es delicioso, definitivamente no está mal. Y para la gente de la terminal, sin mencionar el desagradable sabor, el arroz limpio y caliente es mejor que cualquier otra cosa, sin mencionar la tónica carne de tigre. La carne de tigre no se procesa mucho, se cuece en la olla, está podrida y fragante. Algunas personas que engañaron y se lavaron regresaron apresuradamente de la playa, oliendo la fragancia con avidez, pero Roja lo convenció de que regresara y el lavado no cumplió con el estándar. ¿Es necesario ser tan estricto? G-Men ya había terminado de lavarse. Después de todo, solo ha estado aquí durante 10 días, a diferencia de esos clientes habituales que piensan que es basura, sin importar el exterior o el corazón. La apariencia es importante. Roja dijo. ¿Te sientes como una persona ahora o simplemente te has vuelto más como una persona? Si fuera como era antes, frente al reflejo en el mar, ¿te considerarías un ser humano? ¿No? Ustedes son los únicos que los tratan como adultos. G-Men quedó atónito durante mucho tiempo y luego suspiró. Excepto por ti, a nadie se le ocurriría venir al basurero para salvar este grupo de basura. Son seres humanos, ya seas tú, yo o ellos, todos son iguales. Los ojos de Roja eran profundos. No es que los estemos salvando, son ellos los que quieren salvarse a sí mismos. Lo que podemos hacer es solo un papel de guía para permitirles regresar a los seres humanos, en lugar de sentirse como un pedazo de basura. No es su culpa en sí mismo, es este país, la gente en el poder, ávida de ganancias y sin escrúpulos, los convirtió en esto. Lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo país en este basurero. En ese momento, verás que este lugar ya no estará lleno de basura, sino de tierras de cultivo fértiles, casas con alturas dispersas y trabajadores pulcramente vestidos. ¿Sucederá realmente ese día? Preguntó G-Men con una mirada aturdida en sus ojos. Definitivamente lo habrá. El tono de Roja era firme, y creía firmemente en todo esto desde el fondo de su corazón. ¿El rey es construido por los nobles? No, fue construido por los trabajadores. En cambio, aquí es el basurero, que pertenece al nobles. Escritura. La gente puede construir una capital real desde cero en esta isla, y pueden construir otra ciudad nueva desde cero en este basurero. El pueblo es el creador de la historia, no las familias reales aristocráticas. La fe de Roja se extendió al corazón de Gomón. Miró fijamente al joven frente a él. Algo parecía haber cambiado en su corazón. G-Men no dijo mucho, pero se acercó en silencio, recogió los tazones que Roja y Fugitora habían preparado hace mucho tiempo y en silencio tomó la sopa de carne de tigre. Ha cambiado mucho desde antes. Dijo Fugitora en silencio junto a Roja. El sentido del conocimiento de Fugitora siempre ha estado abierto, puede comprender las emociones de las personas, puede sentir que en ese momento, este pequeño gánster llamado Gomón parece haber sufrido alguna transformación. Es difícil imaginar que hace 10 días, él era solo un gánster. Fugitora no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Solo una vez perdió la confianza en la realidad. Roja dijo. Simplemente le hago saber lo que la gente debería pensar de sí misma y le hago saber que tiene este tipo de poder. Esto ya es muy valioso. Dijo Fugitora con emoción. Pensó en sí mismo, era como Gomón, bajo la influencia de Roja, poco a poco encontró su propia creencia y camino. Esto es tan valioso para una persona. Todos quedaron impactados por la transformación de Gomón. Hace un mes, G-Men todavía era un pequeño bastardo tonto y agresivo. Estas personas son consideradas la mayor parte del tiempo como una especie de basura, una especie de basura que pone en peligro a la sociedad. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Dónde está el joven de mirada firme y trabajo silencioso, realmente el mismo mafioso de hace un mes? Teadolpin. Recuerdo que hace un mes, este Gomón todavía era un pequeño gánster. Garp. No tenía que ser hace un mes, hace 10 días, todavía era un típico gánster. 10 días, realmente puede lograr un cambio tan grande. Kuzan. Desde el momento en que Roja fue a la terminal del objeto incierto, la mentalidad de este Gomón ya comenzó a cambiar. Después de los 10 días de vida de Roja y Fugitora en la terminal, Gomón ha reconocido completamente a Roja y Fugitora en su corazón. Junto con la forma en que Roja no solo predica, sino que hace cada palabra y acción, de modo que Gomón siempre lo ha visto en sus ojos, junto con su pensamiento simple, creo que este tipo de cambio es bastante normal. Como persona que se encuentra en un estado de confusión, Aokigide cada palabra y acción de Roja con más detalle que la gente común. Porque incluso en muchos casos, se acercó a Fugitora, e incluso a Gomón, para ver cada movimiento de Roja. Cuanto más era así, más lo admiraba. Unidad de conocimiento y acción, igualdad de trato a las personas, erudición y amplitud, tolerancia hacia todas las cosas e igualdad de trato. No muestres arrogancia ante la humildad, y no seas despectivo por la repravación. Poco a poco fue extendiendo su mano para lavar el barro y la suciedad de esta terminal. Gomón era originalmente un huérfano nacido en la terminal. Cuando era joven, nunca soñó que alguien podría venir a este lugar inmundo para salvarlo. Es solo que la esperanza se borra y poco a poco se convierte en un gángster. Ahora que Roja se ha convertido en esta persona, ha sido reconocida por esta personita y ya no tiene la mentalidad de pasar a este mundo, entonces se transformará naturalmente. Cuando una persona quiere hacer algo desde el fondo de su corazón, su voluntad, sus acciones y todo lo relacionado con él estallarán en brillo, el tipo de brillo que pertenece a los seres humanos. La vieja sociedad convirtió a las personas en fantasmas y la nueva sociedad convirtió a los fantasmas en personas. Aokiji volvió a pensar en lo que dijo Roja cuando entró por primera vez a la terminal. En ese momento no me di cuenta del peso de esta frase, pero ahora siento que esta frase tiene mucho peso. Era tan pesado que pareció aplastar la justicia que alguna vez defendió. ¿Son los que están en el poder en el reino de Goa y están cegados por la codicia un representante de la vieja sociedad? Sin duda, esto se debe a que habrá un lugar tan retorcido y sucio como la terminal de objetos inciertos. ¿Es el gobierno mundial? Me temo que es cierto, el gobierno mundial está sirviendo a los dragones celestiales y los nobles reales del reino de Goa están imitando a los dragones celestiales. ¿Es marino? Sin saberlo, Aokiji estaba aún más confundido. ¿Marine defiende la justicia o el orden? ¿O son los intereses de los nobles y el mantenimiento de la vieja sociedad lo que convierte a las personas en fantasmas? Por un lado, es el concepto de justicia profundamente arraigado desde la infancia, y por otro lado, es el fuerte ataque de Roja a la existencia de los nobles. Aokiji no sabía cómo reconocer claramente a los dos y quería desesperadamente encontrar la respuesta de Roja. Y del otro lado. A Lon le conmueve mucho la frase de Roja. El pueblo es el creador de la historia. Siempre sintió como si hubiera atrapado algo, pero parecía haber algo separado. Estas palabras parecen estar relacionadas con la explotación y la opresión, pero el actual él es incapaz de penetrar el significado más profundo. Pero no hay duda al respecto. Kaido se burló. No le importan en absoluto estos pensamientos y connotaciones, lo único que le importa es pelear. ¿Pensamiento? ¿Podría ser que estos parrias débiles y autocríticos sean los únicos que puedan derrocar al gobierno mundial? Brona. La Roja actual, en opinión de Kaido, es como una casa de juegos para niños. A otros no les importó, la reacción de Kaido fue normal. Como un conocido loco de la guerra entre los cuatro emperadores, sigue la fuerza absoluta. Es difícil esperar que una persona así comprenda al llamado pueblo y la llamada ideología. Sin embargo, el progreso de la visualización de la película no se verá modificado por la voluntad de Kaido, y la visualización de la película aún continúa. Han pasado diez días. El primer plato de plástico ya no se lava y se come simplemente. Limpiar la basura en el basurero, vertedero o incinerar la basura inútil y clasificar la basura útil, toda la cual se puede cambiar por alimentos, ropa u otras necesidades diarias limpias. Roja también le pidió a Gomón que registrara la identidad de todos. En los últimos tres días, todos todavía parecían aburridos, pero la apariencia era un poco más ordenada. Después de cuatro o cinco días, tal vez después de comer suficiente comida durante unos días seguidos, con fuerzas, algunas personas comenzaron a trabajar duro en la montaña de basura para ganar más comida y cubrir las necesidades diarias. Hasta ahora, todas las personas que vienen aquí trabajan a pleno rendimiento todos los días, e incluso tienen otras ocupaciones, algunos cogen navajas, las lavan y les dan un tratamiento sencillo de cabello y barba. Algunos aprenden las técnicas de cocina de fugitora y procesan alimentos. Las personas en la terminal son huérfanos que crecieron aquí, pero la mayoría fueron expulsados de la ciudad. Ellos mismos tienen habilidades y saben leer y escribir, pero simplemente se ven obligados a convertirse en basura y parecen volver a ser adultos en este momento. En apenas diez días, el campamento construido desde cero en este basurero ya ha comenzado a tomar. Las grandes montañas de basura que estaban cerca de aquí ahora son mucho más cortas y el área del campamento se está expandiendo. Este campamento aparentemente pequeño parece estar lleno de vitalidad infinita en este momento. A partir de este borde, parece estar mordisqueando el extremo del enorme objeto incierto. Increíble. Eso es lo que pensó la gente en la sala de chat. Aunque la visualización de películas se ha acelerado, todavía pueden ver claramente los cambios en este campo. Todo lo que Roja hizo fue inyectar una pequeña corriente de agua viva en esta terminal estancada, y luego estableció un orden simple. Es bajo este simple orden que cada uno se convierte espontáneamente en mantenedor y creador del orden. Es difícil imaginar que antes fueran basura en descomposición, pero diez días después, pudieron estallar con tanta creatividad y entusiasmo. Y esto es solo una orden simple, algo de carne y comida, reglas simples, nada más. Resultó que Terminus nunca tuvo una enfermedad terminal, simplemente les faltaba algo tan simple como eso. Es tan simple como si alguien los levantara y pudieran correr. Parece muy simple, pero en comparación con la terminal incierta que existe desde hace un número indeterminado de años, este lugar es cada vez más grande y más sucio. Aquí no parece tan sencillo. En comparación con hace diez días, el área del campamento se ha ampliado mucho y, de forma intermitente, se ha sumado mucha gente. Las personas que no están seguras del final de las cosas no son basura completamente podrida, simplemente perdieron la esperanza en la realidad debido a este país. Lo que hace Roja es darles esta esperanza, para que puedan tocar esta esperanza con sus manos. Y una vez que esta esperanza echó raíces en los corazones de estas personas, incluso Roja no pudo evitar admirar la iniciativa subjetiva que explotaron. Actualmente, la población registrada de todo el campamento es 200, lo cual no es un número pequeño. El lugar donde están ubicados es solo una esquina de la terminal, y el área de la terminal es muy grande. Sin embargo, según las estimaciones de la encuesta anterior de Roja, la población total de la terminal probablemente se acerca a las 5.000 personas, lo cual no es un número pequeño. En todo el reino de Goa, contando a la gente de las montañas Kerber y las aldeas fuera de las montañas Kerber, Roja estima que hay entre 60.000 y 70.000 personas, no más de 100.000. El objetivo final de Roja es transformar completamente toda la terminal y convertirla en una ciudad habitable. Actualmente, el desarrollo del campo todavía está relativamente deformado. Los alimentos y las necesidades diarias necesarias para el desarrollo los traen Fugitora y Roja. La comida está bien por un corto periodo de tiempo. El reino de Goa es rico en recursos naturales. Ya sean bestias marinas en el mar o bestias en las montañas Kerber, matar una de voluntad es suficiente para que la gente en el campamento coma. Sin embargo, Roja todavía organiza mano de obra para encontrar una manera de transformar la tierra que ha sido limpiada de basura en tierra que se pueda plantar. Esto es muy necesario. El clima y las condiciones de la tierra del reino de Goa son muy buenos y una pequeña cantidad de plantación puede producir una gran cantidad de alimentos. Esta es también la razón por la que, bajo la explotación de muchos nobles y el oro celestial, la mayoría de los residentes del reino de Goa aún pueden mantener unas condiciones de vida relativamente buenas. Según el área de la terminal, mientras sigamos limpiando basura y recuperando terrenos baldíos, de acuerdo con el progreso actual, mientras podamos aguantar hasta la próxima cosecha de granos, entonces se formará un círculo virtuoso. El campamento está cada vez mejor, pero Roja está un poco distraída, como si dudara de algo. ¿En qué has estado pensando recientemente? Fugitora no pudo evitar preguntar. Me pregunto si debo enseñarles habilidades de lucha. Roja respondió. No podemos quedarnos aquí para siempre. Después de que nos vayamos, necesitan tener la fuerza suficiente para lidiar con las cosas. ¿Enseñar combate? Eso podría ser algo bueno, dijo Fugitora. Es solo que estoy un poco preocupado. La fuerza del individuo es demasiado superior, si algo malo sucederá. Roja rara vez se preocupa, esta es la primera vez que Fugitora ve esta expresión de inseguridad en su rostro. Las preocupaciones de Roja no son descabelladas. Este mundo tiene un poder sobrehumano. Una persona fuerte puede resistir a un ejército o incluso destruir un país. Cuando el poder de un individuo se expande a un cierto nivel, muchas órdenes se romperán fácilmente. Shia Yu rompe la prohibición, de eso está hablando. Después de escuchar la preocupación de Roja, Fugitora reflexionó por un momento y dijo. No creo que haya necesidad de preocuparse tanto. La fuerza personal se obtiene a través del ejercicio y la práctica, al igual que el conocimiento se obtiene a través del aprendizaje. No hay mucha diferencia entre la fuerza del cuerpo y el poder del conocimiento. El gobierno mundial cierra la mente, nosotros cerramos el poder, ¿no es esto una naturaleza? Si una orden es buena, entonces las personas que obtienen poder de ella naturalmente la mantendrán más. Si la mayoría de las personas que obtienen poder de ella se oponen a ella, significa que la orden es incorrecta. Al igual que ahora vamos contra el gobierno mundial y los nobles del reino. Dijo Fugitora. Por supuesto, esta es solo mi propia opinión. Comparado con la comprensión de la revolución y el mundo, soy mucho menos profundo que tú. Fugitora se tocó la cabeza con un poco de honestidad. No, tiene razón, señor Jixiao. Roja dijo con una sonrisa de alivio. Tienes razón. Soy muy inferior a ti en términos de pensar sobre este tema. Siempre hablo de liberar el poder de las masas, pero en este momento tengo miedo de las masas que han ganado el poder. Este es mi problema. Además de resolver el problema, Roja también está muy satisfecha con el progreso de Fugitora. Desde el principio solo pude seguir sus pasos, y ahora Fugitora ha podido pensar profundamente y considerar los problemas desde una perspectiva revolucionaria. Esto es muy bueno, enseñaré algunos métodos más adelante y Fugitora podrá estar solo. Después de la discusión, Roja rápidamente ajustó el horario actual de los campistas. Guiado por Fugitora por la mañana, practica el manejo de la espada y las artes corporales, y continúa nivelando basura y recuperando tierras por la tarde. Existe una asignación de comida para el entrenamiento de combate, y también puedes optar por renunciar a ella voluntariamente. Sengoku. ¿Se trata de construir un ejército? Kaido. Puedo decirte muy claramente que esto es, de hecho, construir un ejército. Es solo puro entrenamiento y sin peleas. Un ejército así no tendrá mucha eficacia en combate. Crane. ¿El llamado ejército revolucionario finalmente se embarcó en este camino de guerra violenta? Como marine, Crane está naturalmente disgustado con este tipo de comportamiento de formar un ejército en privado y alterar el orden. Long. No hay forma de luchar. El ejército revolucionario debe tener su propio ejército. Me di cuenta de esto demasiado tarde, así que te dejé tener tal tragedia en Oara. Una vez más Roja no decepcionó al dragón. Él realmente conocía la necesidad del ejército para el ejército revolucionario. El antiguo dragón también ostentaba el poder, pensando que a través de llamamientos e ideas se puede cambiar la sociedad. Solía odiar tanto la guerra que odiaba al ejército. Sin embargo, el incidente de Oara le dio a Long un duro golpe y le hizo comprender que el gobierno mundial no es una existencia tan cálida. El mundo se puede reformar con un simple llamamiento. Si quieres que la revolución tenga éxito, debes tener tu propia fuerza. Derrocar el régimen real y el gobierno mundial mediante la violencia es la única manera. Es solo que este camino tampoco es fácil de recorrer. Long es muy consciente de las desventajas de este camino, porque ahora está atrapado en esta desventaja. Quería ver qué método utilizó Roja para formar el ejército. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un mes. Durante este mes, Fugitora y Roja no se han quedado en el campamento todo el tiempo. El orden del campo en sí ha sido establecido, y todos en el campo son defensores de este orden ganado con tanto esfuerzo. Y este mes, Roja no ha estado inactiva, llevó a Fugitora a completar la investigación final del reino de Goa. Es decir, una investigación detallada de la situación dentro de las montañas Kerber y las pequeñas aldeas dispersas fuera de las montañas Kerber. En un pequeño pueblo de Ningue ubicado en el rincón más alejado del reino de Goa, Roja pellizca la cara regordeta de un niño de dos o tres años y habla con la propietaria de un hotel. Después de registrar el último elemento en el cuaderno, Roja no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Después de dos meses y medio, finalmente ha terminado. Esta investigación. El tiempo de investigación esta vez es realmente suficiente. Fugitora no pudo evitar suspirar de emoción. La investigación en la ciudad de Loge solo tomó unos días, pero la investigación del reino de Goa tomó más de dos meses. Actualmente, los datos de la encuesta todavía son confusos y aún se necesita el último paso de integración. Roja estiró su cintura y luego dijo con una sonrisa. Señor Jixiao, ¿recuerda? Le dije antes que le mostraré cuál es el informe de investigación real y cuál es la verdadera técnica para matar dragones. ¿Es esto todo? Fugitora se sobresaltó. Pensó que la modificación que vio en la terminal ya estaba al nivel de matar dragones, pero no esperaba que no fuera así. Sí, el informe de investigación terminado definitivamente se puede llamar nivel de matanza de dragones. Roja tenía una sonrisa relajada en su rostro. Tengo muchas ganas de que llegue. Fugitora se tocó la cabeza y sonrió honestamente. Entonces adiós, señora jefa, y a ti, pequeño Maquino. Roja pellizcó con fuerza la cara sonriente y gorda de Maquino y luego se fue con una gran carcajada. Luffy. Oye, ¿ese es Maquino? Pelirroja. ¿De verdad o no, este Maquino? Sabo. Eh, ¿qué tan gentil señorita Maquino? Garp. ¿Se acaban de enterar ustedes tres? Hace. Realmente no me di cuenta. En otras palabras, con un tamaño tan pequeño, ¿quién podría decir que se trata de la señora Maquino? Largo. Así es. La madre de la señorita Maquino falleció cuando usted estaba en Windmill Village. Es normal que no os conozcáis. Ivankov. Oye, oye, ¿estáis todos concentrados en Maquino? ¿No escuchaste? ¿No sientes curiosidad por la investigación que mencionó Roja, la investigación al nivel de la matanza de dragones? Si el gran rostro de Ivankov no estuviera aprisionado por el campo de energía, habría llegado al rostro del dragón en este momento. ¿Cómo es exactamente un informe de investigación de nivel de matanza de dragones? Ella simplemente tiene una curiosidad extrema, ¿de acuerdo? Esto parece ser lo primero que dijo Roja que alcanzó el nivel de matar dragones. Por supuesto, Sengoku y los demás también sentían curiosidad, pero no lo demostraron. Para ser honesto, además de formar un ejército, los marines como Sengoku y Krane se oponen más. Lo que hicieron los otros Rojas, incluso como marines, no pudieron encontrar ningún defecto. Por el contrario, si estuvieran en escena, podrían apoyarlos tanto como Fujitora. La transformación de la estación de basura, en opinión de Sengoku, es de hecho algo justo. Matar dragones, ridículo. En Mariejois, cinco ancianos resoplaron. Para ser honesto, el miedo de los cinco ancianos a Roja no es tan fuerte después de ver la película hasta ahora. Hasta ahora, los cinco ancianos no han sentido el peligro de Roja. No es más que una investigación un poco más detallada, una mirada más profunda y unas cuantas palabras bonitas. Todavía hay una gran brecha entre el decir y el hacer. Hasta ahora, todavía sienten que el dragón es un poco más amenazador. Después de todo, el dragón ya ha tenido éxito en este mundo y esta es una amenaza que es visible a simple vista. Al menos Five Elders no ha visto la posibilidad de que Roja se convierta en un dragón tan fuerte como ahora. En cuanto al llamado pensamiento. Este tipo de cosas, excepto aquellos que realmente han visto el éxito de la revolución, conocen su fuerza. Cuando realmente no mostró su poder, no todos sabían lo poderoso que era, fue suficiente para aplastar a la clase atrasada. Sin mencionar a los cinco ancianos, incluso los dragones actuales son los mismos. Por supuesto, eso es lo que dijeron y todavía están viendo la película en serio. Todo el mundo está esperando el informe de investigación del llamado nivel de matanza de dragones de Roja. Cuando realmente estás haciendo algo, el tiempo siempre pasa rápido. Roja tardó aproximadamente una semana en completar la compilación e integración de todos los informes de la investigación, y completó esta versión completa de la investigación del reino de Goa. En el momento en que se completó la encuesta, Roja también se lo contó a Fujitora y Gomón, quienes habían estado esperando durante mucho tiempo. Esta es la encuesta más grande que he realizado. Debido a problemas de mano de obra, el señor Jixiao y yo completamos la encuesta. Profundizamos en varios lugares y estratos del reino de Goa y llevamos a cabo una investigación detallada. Se sugiere que cuando otros camaradas realicen investigaciones similares, puedan movilizar el poder de las masas, recopilar información y finalmente resumirla. El primer capítulo del estudio es la división política del reino de Goa. El país está dividido en una ciudad y 20 aldeas, que son la capital real en el lado interior de las montañas Kerber y 20 aldeas en el lado exterior de las montañas de Kerber. La capital real está dividida en 5 distritos, que son el distrito de Wangong, el distrito de Gaocen, el distrito de Central Street, el distrito de la ciudad fronteriza y el distrito terminal. Las 20 aldeas circundantes son Fenche Villaje, Kelgo Villaje, el segundo capítulo es el transporte del reino de Goa, incluida la ruta marítima, la ruta terrestre, el alcance de comunicación telefónica, el transporte marítimo y el transporte terrestre. El tercer capítulo es el más detallado. Registra los negocios del reino de Goa, incluido el comercio exterior del reino de Goa y los bienes dentro del reino, etc. El cuarto capítulo es el análisis de las relaciones de producción del reino de Goa. Roja se lo tomó con calma y les dijo a Fugitora y Gomón una frase a la vez, las expresiones en los rostros de los dos últimos gradualmente se volvieron impactantes. Especialmente Fugitora, siguió a Roja casi todo el camino para investigar, pero no esperaba que los registros de Roja fueran tan detallados. No solo eso, el orden que se muestra en este producto terminado es simple, conciso y claro, hasta la esencia. Finalmente entendió a qué se refería Roja cuando dijo que el informe de la investigación estaba en el nivel de matar dragones. Esta encuesta no es solo una encuesta, sino también un modelo, y casi todos pueden realizar investigaciones de acuerdo con esta encuesta. El estado de ánimo de la gente en la sala de chat en este momento es casi el mismo que el de Fugitora en este momento. Roja le está enseñando a Fugitora cómo realizar la encuesta y, naturalmente, las personas en la sala de chat pueden escuchar todo el contenido de la encuesta con claridad. Es precisamente por esto que están incomparablemente conmocionados. La investigación no es una tarea fácil. Una de las mayores dificultades es no saber qué investigar. Algunas personas piensan que la investigación es muy simple, pero cuando se trata de hacer la investigación, se darán cuenta de que no saben qué investigar. O se hizo la investigación básica y al final del resumen se encontró que la investigación era basura, lo cual era inútil en absoluto. En cuanto a la encuesta de Roja, se puede decir que es detallada y breve, sin cosas redundantes e inútiles. Ha investigado casi todos los puntos que todos pueden pensar y no pueden pensar. Independientemente de las divisiones políticas del Reino de Goa, Roja también ha utilizado rutas terrestres y marítimas al investigar la ciudad de Logué antes. La verdadera fuerza está en la segunda mitad. En particular, los negocios del Reino de Goa han tenido un impacto particularmente grande en todos. Este es también el lugar con más espacio, y registra casi todos los productos principales y menores del Reino de Goa, y el precio y valor total. Incluso incluye los nombres, ubicaciones e información de todos los profesionales en Goa Kingdom, así como los precios de los tipos de bienes que venden, o los estándares de cobro por sus ocupaciones, etc. Se puede decir que este informe comercial por sí solo ya ha quitado los calzoncillos al Reino de Goa para una apariencia limpia. En esta época, casi nadie habría pensado en un informe de investigación tan detallado. Roja, por otro lado, actualizó la cognición de todos una y otra vez, desde la línea roja hasta la ciudad de Logué, y luego hasta el informe de investigación del Reino de Goa, que es un nivel integral de matanza de dragones. En ese momento, todos volvieron a pensar en las primeras palabras de Roja. Sin investigación, sin derecho a hablar. Con este informe de la encuesta, quienes toman las decisiones tienen una comprensión más profunda y completa del Reino de Goa que nadie. De esta manera, ya sea de desarrollo o de focalización, las decisiones que se tomen serán extremadamente precisas. Si el estudio de productos del capítulo 3 tiene el mayor impacto, entonces el análisis de las relaciones de producción del capítulo 4 es la técnica de matar dragones que extasía al ejército revolucionario y asusta a los cinco ancianos. En este capítulo, las personas en la sala de chat, por primera vez, ven la clase que Roja dijo antes. La aristocracia estaba dividida en la clase terrateniente que dependía de la explotación de la tierra y la burguesía que explotaba a través del comercio o las fábricas. O una combinación de ambos. Estos se analizan con la división administrativa inicial y su especificidad. La información es extremadamente detallada y casi registra los nombres de los nobles, la historia familiar, las propiedades familiares, los campos y bienes que poseía y los medios de explotación. Por supuesto, la gran mayoría aquí son encuestadas desde las bases y la información puede estar distorsionada. Roja también lo dijo claramente arriba. Después de todo, en este momento, sus ideas aún no se han difundido y el reino de Goa no tiene una base de masas fuerte. Los campesinos y trabajadores que vivían en la calle central, las ciudades fronterizas y las aldeas circundantes y las montañas Colbert fueron divididos en proletariado por Roja, y luego subdivididos en clase trabajadora y clase campesina. Incluso a un nivel más granular. En este capítulo, no sólo se registra en detalle la relación de explotación y opresión de cada clase, sino que también se escribe claramente quién tiene probabilidades de ganar y quién se opone absolutamente a la revolución. Se puede decir que en comparación con la anterior encuesta empresarial puramente informativa. Este último capítulo es la verdadera fuerza ideológica poderosa que puede usarse para la revolución. Fugitora. Parece que he visto el fin del reino de Goa. Kizaru. Yo también. Ante tal oponente, si el grupo de nobles que sólo saben divertirse puede resistir, sería un infierno. Como almirante, tengo esta visión básica. Kizaru y Fugitora son muy conscientes de qué clase de idiota es el llamado noble. Tal como se escribió en este estudio del reino de Goa, la gran mayoría de los nobles, como terratenientes, no son progresistas en absoluto y sólo explotan a los agricultores a través de la tierra. Comparada con la sociedad nacional, esta es una polilla completamente inútil. Los nobles actuales del reino de Goa ni siquiera tienen el 1% de la comprensión que Roja tiene del reino. Me temo que su única posibilidad en este momento es utilizar todo el ejército para acabar por completo con Roja y los demás antes de que se desarrollen. Por supuesto, de hecho, no pueden hacer esto. Debido a que Roja todavía tiene a Fugitora, la principal potencia, para el ejército de un país pequeño como el reino de Asblu Goa, está bien tratar con refugiados comunes. Para lidiar con Fugitora, es mejor lavarse y dormir. Sin mencionar que este fue una película que se vio hace casi 30 años. Es imposible que el reino de Goa en otro mundo se concentre en el basurero durante este periodo. Me temo que ya está muerto. Akainu. Quizás, después de todo, el reino de Goa sigue siendo un país miembro del gobierno mundial. Si el gobierno mundial pide ayuda, tal vez envíe gente fuerte para destruirlo. Peter Sainte. Así es, el gobierno mundial hará todo lo posible para proteger la seguridad de cada país miembro. Garp, Desdén. Cinco ancianos, puedes decir eso. ¿Qué más puedes hacer además de recolectar dinero? Si los países confiaran en su protección, habrían perecido hace mucho tiempo. Velo Betty. Atención, el punto clave son los países franquiciados. No importa quién gobierne el gobierno mundial, siempre y cuando puedan pagar el oro celestial a tiempo, no es así. Bello Betty conoce demasiado bien el gobierno mundial. ¿No fue asesinado el rey Nocrojai solo porque se retiró de la franquicia? El rey puede irse, los nobles pueden irse y el oro en el cielo no puede ser menos. Este es el gobierno mundial. Los cinco ancianos no volvieron a hablar. Lo que se mostró fue la visualización del líder del ejército revolucionario, lo que llevó a exponer muchas cosas que el gobierno mundial había estado tratando de ocultar durante mucho tiempo. Y lo más importante es que los cinco ancianos no están de humor para coquetear en este momento. Tenían miedo de que a Roja se le ocurriera algo nuevo. En ese momento, y mucho menos la amenaza de estar en otro mundo. Las cosas nuevas que Roja sacó a relucir por sí solas pueden provocar un cambio radical en el ya amenazador ejército revolucionario. En ese momento, realmente sacudirá el gobierno del gobierno mundial. Si es posible, a los cinco ancianos realmente les gustaría apagar la proyección en este momento. Sin embargo, las cosas solo empeoraron de lo que imaginaban los cinco ancianos. Después de que Roja terminó de leer, le entregó la encuesta de Goa de Goamón y le pidió que la copiara nuevamente. Posteriormente, este informe hará que todos en el campamento se concentren en aprender a copiarlo. También está este, que acabo de escribir, ¿quieres escucharlo? Roja sacó una fina hoja de papel del cuaderno y sonrió. Por supuesto. El rostro de Fugitora estaba lleno de anticipación. Está bien, entonces te lo leeré. Roja dijo. Análisis de las distintas clases en el reino de Goa. Al principio, todos en la sala de Chad no prestaron atención a este análisis aparentemente simple. Porque la investigación anterior del reino de Goa fue realmente impactante y útil. Pero cuando Roja pronunció la primera frase, los altos mandos del ejército revolucionario ya habían aguzado el oído. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro amigo? Esta es la primera pregunta de la revolución. A mayor escala, los dragones celestiales son nuestro enemigo absoluto. ¿Qué pasa con el gobierno mundial? No tiene por qué serlo, Marine. Se requiere un análisis más específico. Tan pronto como salieron estas palabras, Fugitora y Gomón asintieron pensativamente. Especialmente Fugitora, debido al incidente de destrucción del reino Crojasi, está extremadamente insatisfecho con el gobierno mundial, incluida Marine. Pero aquí, las palabras de Roja son obviamente más racionales. Ingrese al reino de Kamabaka. Los ojos de Lom estaban fijos y recordó la conversación con Vegapun Kenohara hace 22 años. La otra parte una vez le dijo claramente que para descubrir quién es el verdadero enemigo, el gobierno mundial también se divide en muchas facciones y también hay personas ilustradas. Al principio, mantuvo esta frase en su corazón, incluso ahora. Pero es sólo que él y los superiores son relativamente racionales. ¿Qué pasa con los revolucionarios de abajo? Con el creciente poder del ejército revolucionario. ¿Aún mantienen esa cordura esos numerosos revolucionarios? Para ser honesto, la reciente serie de acontecimientos en el movimiento para liberar algunos reinos hizo que Lom no fuera optimista. Este también es un problema que siempre le ha preocupado. Desde el punto de vista actual, Roja parece haber previsto este problema hace mucho tiempo y ha comenzado a pensar en formas de solucionarlo. Debido a que la comprensión actual de las facciones dentro del gobierno mundial no está detallada, aquí sólo discutimos el reino de Goa que ha sido investigado. Vale la pena señalar que existe una gran brecha entre la fuerza de nuestros revolucionarios proletarios y la clase dominante en la actualidad. Si queremos asegurar el éxito de la revolución, debemos prestar atención a unir a nuestros verdaderos amigos para atacar a nuestros verdaderos enemigos. Para distinguir entre verdaderos amigos y enemigos, hay que hacer un análisis general de la situación económica y las actitudes revolucionarias de las distintas clases en el reino de Goa. En primer lugar, la familia real y los nobles del reino de Goa poseen la mayor cantidad de tierras y privilegios en el reino de Goa, y la clase que representan es también la clase más atrasada del reino de Goa, lo que obstaculiza el desarrollo de la productividad del reino de Goa. Son completamente incompatibles con el propósito de los revolucionarios, y son una facción contrarrevolucionaria absoluta. En segundo lugar, la pequeña burguesía, como los pequeños empresarios, los artesanos, los agricultores autocultivados, los pequeños intelectuales, etc. Esta clase generalmente se puede dividir en tres partes. Aquellos con excedente de dinero, aquellos que son básicamente autosuficientes y aquellos cuyo nivel de vida ha disminuido. Por supuesto, porque el reino de Goa es relativamente rico. Aunque esta parte de la gente es explotada, son relativamente ricos materialmente. Son tímidos y temen a los nobles, pero también temen a la revolución. Tienen miedo de que no podrán mantener su vida actual en una situación caótica. Esta clase puede ser cortejada. También son los oprimidos. Generalmente, sus intereses son diferentes a los de los nobles. No pueden ser empujados al campo de los nobles. Cuando surja la revolución, esta clase también estará subordinada a los revolución y conviértete en un revolucionario. El poder B. En tercer lugar, el semiproletariado. La gran mayoría de los campesinos son semiproletarios. En cuarto lugar, la clase trabajadora, compuesta por trabajadores que venden su trabajo por completo y no tienen nada más que sus manos. En quinto lugar, proletarios sin hogar. La mayoría de ellos están concentrados en ciudades fronterizas y terminales de cosas inciertas. En circunstancias normales, el semiproletariado y la clase trabajadora son la fuerza principal de la revolución, pero en el relativamente rico y pacífico reino de Goa, aunque todavía soportan la explotación a sus ojos, su vida básica puede estar garantizada. Por lo que aquí en el reino de Goa, generalmente no se los considera la fuerza principal de la revolución. Tenga en cuenta que sólo en el relativamente rico reino de Goa, en términos generales, mientras muchas personas apenas puedan mantener sus vidas, su motivación y motivación para la revolución serán mucho menores. Entonces, en el reino de Goa, los proletarios sin hogar deberían ser la fuerza impulsora central de la revolución. Son los más perseguidos, especialmente los residentes del destino incierto. En resumen, en términos generales, la familia real y los nobles son nuestros enemigos absolutos, la pequeña burguesía puede ser arrastrada y el semiproletariado y la clase trabajadora son generalmente las fuerzas principales cuando se analizan en detalle. En general, todavía es necesario realizar un análisis específico basado en la investigación. El análisis sin investigación es insostenible. Esto también está al nivel de la matanza de dragones. Long no pudo evitar sentirse emocionado y, al mismo tiempo, recordó poco a poco en su mente el análisis de clase de Roja. Definitivamente esto es algo que puede usarse como programa de acción para el ejército revolucionario. Es una buena medicina para el ahora creciente ejército revolucionario. Genio. Y Bangkok ya no sabe cómo describirlo. Tenía muchas ganas de romper la mente de Roja y ver cómo pensaba este adolescente. Obviamente a una edad tan joven, ¿por qué ve la revolución con tanta profundidad? Incluso los ancianos que han estado revolucionando durante décadas están muy atrás. ¿Cómo es? ¿Sientes algún problema después de escucharlo? Roja preguntó después de retractarse del infieme. No hay problema, iluminado, siento que la situación de todo el reino de Goa es clara. Dijo Fujitora. En cambio, era Gomón, pensativo, luego miró a Roja y dijo. ¿Quiere el señor Roja utilizar a la gente de Border Town para iniciar una revolución? Sí, ¿cuál es el problema? Roja valoraba los pensamientos de Gomón, después de todo, nació y creció en el reino de Goa. A diferencia de las personas que no están seguras acerca de la terminal, la gente de la ciudad fronteriza puede no ser tan fácil de convertirse en nuestra fuerza. La mayoría de ellos son gángsteres que fueron expulsados de la calle central. Todavía hay muchas personas que acaban de pelear desde la terminal, y son diferentes a mí. Algunos de ellos han estado en la ciudad fronteriza durante muchos años, confiando en su crueldad, y algunos se han convertido en pandillas completas. El significado de Gómen es obvio. En comparación con esperar que se conviertan en una fuerza revolucionaria, la probabilidad de que estos gángsteres se conviertan en perturbadores del orden puede ser mayor. Lo sé, no pensaré en eso en poco tiempo. Roja asintió después de pensarlo. No sentirá que puede influir en los gángsteres casualmente solo por el caso de Gomón, especialmente en aquellos líderes de gángsteres, que ya han pasado de oprimidos a explotadores. Su plan básico aún debe basarse en esta terminal incierta. Ha pasado medio mes desde que se completó el último informe de investigación. Durante el último medio mes, Roja ha hecho varias cosas importantes. Primero, finalmente se estableció la organización del ejército revolucionario. Antes de eso, todo era verbal y no estaba realmente establecido, pero ahora se considera que es el verdadero establecimiento del ejército revolucionario, liderado por Roja, seguido por Fujitora y Gomón. El número actual de 500 personas en el campo es incierto. Todos los residentes de la terminal pertenecen al ejército revolucionario. En segundo lugar, Roja recopiló algunos materiales didácticos, algunos materiales didácticos sobre el pensamiento proletario, para educar a los residentes en el campo. En tercer lugar, Roja organiza a los miembros que todavía están entrenando con Fujitora en el primer ejército del ejército revolucionario. Son unos 200 y reciben una estricta educación ideológica y política. Este será el primer ejército que luchará por la liberación del pueblo proletario. Cabe mencionar que la suposición anterior de Roja era correcta. Al menos en el reino de Goa, incluso los residentes en la terminal del objeto incierto tienen una tasa de alfabetización muy alta, y básicamente no hay necesidad de alfabetización, solo se necesita la difusión de ideas. Poder. Además de la persecución, Roja quedó impactada por la absorción y conciencia de la ideología proletaria de los residentes en el campo. Esta es también la primera vez que tiene tanta confianza en el éxito inevitable de la causa revolucionaria. Porque en este corto periodo de tiempo, el número de camaradas revolucionarios ha aumentado en cientos, y este número sigue aumentando. ¿Cómo va el entrenamiento, señor Fujitora? Por la mañana, Roja miró el entrenamiento del ejército revolucionario y preguntó. Debido a la comida, antes tenían bases pobres, pero desde que recibieron su trabajo de educación ideológica, su entusiasmo y voluntad de capacitación se han vuelto mucho mayores. Con un suministro suficiente de carne, de acuerdo con este progreso, su fuerza será muy buena después de un tiempo, pero se limitan a luchar con armas frías. Fujitora suspiró. Su voluntad y su arduo trabajo son admirables, sin mencionar su disciplina. Creo que con su conciencia, son los más valientes incluso en el campo de batalla. Sin embargo, después de todo, todavía están al nivel de la gente común. Al enfrentarse a un ejército armado con armas de fuego, sus posibilidades de ganar con un equipo deficiente son demasiado bajas. Roja miró a los soldados que sudaban profusamente practicando el manejo de la espada. En comparación con su estado anterior de autodescomposición, ahora han renacido por completo, pero como dijo Fujitora, el equipo es demasiado simple. Básicamente nadie tiene una espada normal, mejor sostiene una espada rota y peor es un trozo de tubería de agua. También es imposible usar armadura en el cuerpo. Con este tipo de equipo, básicamente no hay posibilidad de ganar frente a las balas. Sin embargo, no hay manera, Roja no es un dios, pudo construir un campamento así en dos meses ya es muy poderoso, si quieres un equipo completo, debes ir al mercado negro de armas. Ejem, encuentra una manera de atacar a los piratas y compra algunas municiones. Roja tosió dos veces y le dijo a Fujitora. Fujitora asintió, siempre han estado haciendo esto, luchando contra algunos piratas feroces a cambio de altas recompensas, de lo contrario, ¿de dónde vendrían los ingresos de los dos? Por cierto, cuando investigamos antes, ¿no había piratas ruby? Escuché que el capitán es un pirata con una recompensa de más de 10 millones, y antes le gustaba matar a los residentes de la terminal aquí. Roja de repente recordó a Sai. Esto es lo que él y Fujitora aprendieron de algunas personas en la terminal durante los primeros 10 días de investigación. Es solo que los piratas ruby también son piratas después de todo, a menudo salen a saquear y la playa de la terminal es una de sus fortalezas. Y cuando fueron allí, los piratas ruby ya habían salido a saquear. ¿Quieres practicar con ellos? Preguntó Fujitora. Sí, hay recompensas que obtener, pero también eliminar el daño a la gente y poner a prueba el coraje del ejército, matando tres pájaros de un tiro. Roja dijo con una sonrisa. Es posible. Fugitora pensó por un momento. Tratar a los piratas no atraerá la atención de los funcionarios de alto nivel del reino, y los piratas de este nivel no serán tan difíciles de tratar como un ejército con armas establecidas. Aún se requieren métodos de combate básicos. Envía a algunas personas a mirar su fortaleza original, espere a que regresen al viaje, primero investigue la fuerza de las tropas y luego ataque. Roja recordó. Aunque usted está a cargo, no permita que el ejército desarrolle malos hábitos. El trabajo de inteligencia debe hacerse bien. Veo. Fujitora asintió. Por cierto, no mates a los culpables del grupo pirata, intenta capturar los vivos y ejecutarlos frente a los residentes del campamento. Roja pensó un rato y dijo. Los piratas rubi han estado haciendo el mal aquí durante mucho tiempo y ya han despertado el resentimiento público. La ejecución pública puede fortalecer la cohesión del pueblo. Sin embargo, lo que ni Roja ni Fujitora esperaban era que esta decisión acabara de ser tomada de su lado. Un residente del campamento se acercó presa del pánico y dijo. Señor Roja, señor Smile, los piratas rubi están aquí. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Interrogación de cierre. Fujitora y Roja se miraron antes de salir del campamento. Efectivamente, en las afueras del campamento, se encontraba un hombre extremadamente majestuoso. El hombre no tenía cejas y parecía extremadamente feroz. Su cabeza era pequeña y su cuerpo grande. Probablemente medía 2,56 metros de altura y la parte superior de su cuerpo era extremadamente musculosa. Este tamaño por sí solo ya es capaz de asustar a la gente común, sin mencionar que todavía tiene un cuchillo afilado en la mano. Este es Barry Hamie, el segundo al mando de los piratas rubi, con una recompensa de 8 millones de Barry. Jimmy al lado, el residente que acaba de notificar, le explicó a Roja en voz baja. Rebaba Hamie. Esta persona está incluida en la información recopilada por Roja. La gente de la terminal le tiene mucho miedo a este pirata porque le gusta coleccionar cabelleras. A menudo, después de matar a golpes a las personas en la terminal, quitarles el cuero cabelludo es un completo pervertido. Roja de este lado aún no ha hablado, pero Hamie Bur de allí habla primero. Escuché que alguien abrió un nuevo campamento en la estación de basura. No lo creí. No esperaba que su escala fuera tan grande. Bur Hamie miró el campamento que era tan plano como un pequeño pueblo frente a él y sonrió. Camino. ¿Entonces? ¿Estás aquí para cobrar dinero de protección? Roja dijo con calma. ¿Tarifa de protección? Me gusta esta palabra, sí, es tarifa de protección, es toda tu basura la que nuestros piratas rubi protegen, así que pagas, de lo contrario. Hamie Bur dio un paso adelante y extendió el cuchillo largo que tenía en la mano. Quería asustar al mocoso que tenía delante. Sin embargo, simplemente dio un paso adelante y un aliento aterrador lo hizo perder la cabeza por un momento, como si estuviera siendo el objetivo de un tigre feroz. Luego, en un instante, su largo cuchillo cayó al suelo, cuatro salpicaduras de sangre salpicaron y Hamie Bur cayó de rodillas frente a Roja. Detrás de Roja, Fugitora sostiene el cuchillo con ambas manos, lo envaina frente a él, con los ojos llenos de blanco, llenos de espíritu maligno. El señor Yixiao es tan fuerte que incluso puede matar instantáneamente a Burjami. Un residente del campo quedó impactado. Por supuesto, la carne en el campamento en ese entonces eran las feroces bestias y las bestias marinas en Colebury que el señor Yixiao mató personalmente. Dijo el anciano en el campamento. Al principio quería recopilar información antes de hacer un movimiento, pero ahora parece que quiero tomar una decisión rápida. Dijo Roja. Lo más probable es que la llegada de Hamie Burj sea ordenada por su capitán, y sería una pérdida si se enterara con antelación y huyera. Pensando en esto, Roja dio directamente la orden. Jimmy, ata de Burjami. Equipo 1, ven con nosotros. El propósito es destruir a los piratas Ruby. El equipo 2 quédate atrás. Gritó Roja. Aunque al principio todavía había algo de miedo en los ojos de los notorios piratas Ruby, pero después de tantos días de entrenamiento, el ejército de 100 personas rápidamente siguió a Roja. El primer equipo está formado por las personas que se unieron al campamento antes y, por lo general, pasa más tiempo entrenando que el segundo equipo y su efectividad en el combate es mucho mayor. En este momento, bajo el liderazgo de Roja y Fugitora, dirígete a la fortaleza costera de los piratas Ruby. Kaido. Finalmente es hora de luchar. Apuesto a que este grupo de basura que nunca ha visto sangre definitivamente no es el oponente a ese grupo de piratas, siempre y cuando Fugitora y ese chico Roja no hagan ningún movimiento. Largo. Subestimas la voluntad y la conciencia bajo la bendición del pensamiento. Es precisamente por la pérdida que guardas la esperanza que finalmente has obtenido. La conciencia de este grupo de personas es definitivamente mayor de lo que imaginabas. Fugitora. También creo que la voluntad de ese gente no está respaldada en absoluto por sangre. Fugitora parecía cada vez más complicada en este momento. Fue muy extraño verme en otro mundo. Al verme en otro mundo, viviendo una vida mucho más plena y feliz que la mía, este sentimiento es aún más incómodo. Fugitora ahora quiere desesperadamente reemplazarse en otro mundo, pero desafortunadamente no puede. Pero tengo que decirlo, porque el Fugitora en otro mundo es casi exactamente igual a su carácter y voluntad, además de la incomparable autenticidad de ver películas. Fugitora se ha trasladado a otro mundo hasta cierto punto y tiene una confianza inexplicable en Roja. No puede soportar que los piratas difamen al ejército que él y Roja trabajaron tan duro para construir. Zepid. Las creencias de este gente son invencibles. Puedo ver que la mayoría de ellos incluso están dispuestos a morir. Zepid tiene esta experiencia para emitir juicios y tiene más autoridad que nadie a la hora de cultivar reclutas. El ejército del ejército revolucionario atraviesa el basurero a una velocidad muy rápida. No tomó un momento llegar a la fortaleza de los piratas Ruby. Ruby pirates en este momento, el barco pirata está atracado en una ubicación portuaria sugerida y la mayoría de los piratas están descansando en esta fortaleza temporal. Como pirata que lame sangre con la punta de un cuchillo, todavía tiene una vigilancia básica. Después de descubrir que Roja y los demás habían llegado, los piratas que eran simplemente vagos se reunieron en un instante. Ruby pirates es un pequeño grupo pirata, de unas 50 o 60 personas, encabezado por un hombre feroz llamado Blue Mister 5, que ofrece una recompensa de 12 millones de piratas, el arma es un cuchillo largo. El anterior Burjami era el segundo al mando de Ruby, y había un tercero al mando con una recompensa de 5 millones. Señor Jixiao, usted está aquí. Si algún soldado está a punto de ser asesinado, puede disparar. En cuanto al capitán, déjemelo a mí. Roja sostenía una pipa de agua. Fugitora asintió en silencio. Sin demasiadas tonterías, Roja directamente tomó la delantera y corrió hacia adelante. Y los piratas de los piratas Ruby en el lado opuesto, al ver esta postura, no mostraron ningún miedo en absoluto. Son piratas que han vivido batallas y las armas en sus manos son más sofisticadas. ¿Cómo podrían tener miedo de un grupo de personas que sostienen tuberías de agua y visten ropa sencilla? Una batalla con armas frías con esta cantidad de personas es una carga directa. Tan pronto como se produjo el enfrentamiento, el ejército revolucionario perdió la lotería y los piratas tenían mejor equipamiento y estaban aún más desesperados. Todos eran un grupo de desesperados. En cuanto al ejército revolucionario, hace dos meses era casi basura podrida, un completo perdedor. La sangre salpica, los camaradas caen, de hecho causará algunos temblores. Por un momento, los piratas bien equipados casi aplastaron al mayor número de tropas revolucionarias. Frente a los piratas desesperados más feroces, muchos soldados mostraron una expresión de miedo en sus rostros. Después de todo, entrenar y luchar desesperadamente no son lo mismo. Antes de afrontar la muerte, todo el mundo siente que tiene suficiente coraje. Sin embargo, en este momento, una voz hizo que todos los soldados parecieran firmes. No quieren volver a la antigua vida. Explotados, oprimidos, expulsados de la gente normal para tirarlos como basura. La persona que gritó estas palabras obviamente también estaba muy asustada. Frente a la sangre, su voz temblaba obviamente. Sin embargo, aún así, no decidió retirarse. Al principio en la capital fue oprimido y explotado en silencio, pensando que los días pasarían. Luego fue privado de sus derechos humanos, y arrojado a la terminal de objetos inciertos como basura, viéndose podrido poco a poco, fusionándose poco a poco con la montaña de basura. De repente, un día, se unió al campamento con sentimientos de creencia a medias y luego cambió de basura a humano nuevamente. El campamento está mejorando cada vez más gracias a su construcción. El terreno donde recién se plantaron las semillas fue el quien limpió la basura poco a poco y luego la niveló. Nunca pensó que podría escapar de la basura yamanaca y volver a una vida normal. Déjalo volver a convertirse en basura, preferiría morir. Entonces, frente a piratas feroces, no se permitirá dar ni medio paso atrás, nunca. De ninguna manera. La gente de pie grita, incluso los heridos y acostados parecen olvidar el dolor y están roncos. Cuando 100 voces convergieron en un torrente, Roja supo que la victoria era inevitable. La victoria es inevitable. El número del ejército revolucionario es mayor que el de los piratas ruby, y la calidad básica también es mejor. En los últimos dos meses se ha dado prioridad a la carne de bestias feroces y bestias marinas, que contiene mucha energía, además del ejercicio, que ya ha mejorado su condición física, no peor que este grupo de piratas. Sin mencionar el manejo de la espada guiado personalmente por Fugitora, ya sea por la cantidad de personas, la calidad básica, la disciplina o las habilidades de lucha, son más fuertes que estos piratas. En solo un momento de esfuerzo, los piratas ruby fueron derrotados de manera constante. En cuanto a Roja, ya resolvió la batalla en un instante. 12 millones de piratas son mucho más débiles de lo que imaginaba. ¡Qué ejército tan poderoso! Fugitora elogió desde el fondo de su corazón. Es ciego, pero puede ver cosas más claras que el exterior, esa es una creencia sumamente firme. Esta es la raíz de nuestra revolución. Roja dijo apasionadamente a su lado. La batalla del ejército revolucionario silenció a algunos en el chat. Solo en términos de número y efectividad en el combate, estos miembros del ejército revolucionario no se consideran fuertes a los ojos de muchas personas en la sala de chat, e incluso pueden describirse como débiles. Pero la conciencia y la fe que mostraron sorprendieron a todos. Sabes, estas personas todavía eran basura en el basurero hace dos meses. ¿Cuál es el nivel de residentes en el veterero? Privado de derechos humanos por la capital, un muerto viviente desalmado. Fueron eliminados, no solo en la capital, sino también en las localidades fronterizas. Ni siquiera eran tan buenos como los gánsteres de Viantown antes, al menos los gánsteres todavía tenían el corazón y confiaron en la resistencia, lucharon con valentía, saltaron del basurero y llegaron a Viantown. Sin embargo, es un grupo de muertos vivientes a los que se les puede llamar basura tanto física como mentalmente. Pero en solo dos meses se convirtió en un ejército que siempre ha sido valiente. Al observar su apariencia, incluso Kaido tuvo que admitir su despertar. Nadie duda de que ellos, con esta creencia, es muy probable que luchen hasta el último hombre. ¿Soldados así, es este el poder de la ideología? Zepir ha sido sacudido. Al principio, pudo ver la conciencia de la mayoría de los soldados. Pero cuando se trata de peleas reales, nadie retrocede al final. Zepir se sorprendió mucho cuando incluso los soldados heridos en el suelo gritaron no a todo pulmón. Vio un grupo de basura con sus propios ojos y, en solo dos meses, se convirtió en el mejor tipo de soldado que tenía en mente. Desde basura hasta soldados y lucha contra piratas. Zepir de repente pensó en Zeta, el niño que fue el primero y el más puro en proteger al pueblo y defender la justicia. Desde cuando su justicia se convirtió en salvaguardar los intereses del gobierno mundial. Desde entonces, su corazón estaba lleno de resentimiento y, después de dejar Marine, quiso destruir New World. Es feo, Zepir, tus Zeta lo harán ahora. Quizás fue debido a la reparación del cuerpo que el resentimiento en el corazón de Zepir se redujo mucho. Que vuelva a su corazón en este momento y se recupere. Ejército revolucionario, ideología proletaria. Zepir ya no tiene la idea radical de destruir el mundo en este momento. Quiere buscar la verdadera justicia como él mismo cuando era niño. Marine no es la verdadera justicia, Zepir ve las cosas más simples en el ejército revolucionario de otro mundo. Lo más simple y preciado que la gente protege desesperadamente desde el fondo de su corazón. Revolución, y solo revolución. Zepir sonrió con cierto alivio. Ríe desde el corazón, ya no te dejes cegar por la ira y el resentimiento en el corazón. En este momento, él es realmente Zeta. Maestro, ¿qué pasa? Muy feliz. Al ver a su maestra tan feliz, Allen también preguntó con una sonrisa. He vuelto a encontrar la justicia. ¿Hay algo más gratificante que esto? Zepir se rió a carcajadas. Durante mucho tiempo, toda la tristeza tras el asesinato de su esposa e hijos pareció disiparse con esta risa heroica. Zeta, el verdadero renacimiento no es físico, sino espiritual. Este es el ejército revolucionario armado con ideología. En el reino Kamavaka, el dragón gritó emocionado. Parece que estas personas estallaron con una voluntad asombrosa porque no querían volver a su vida pasada. Sin embargo, el dragón puede verlo. Lo que es más importante es la educación ideológica que reciben. La gente misma retrocederá debido al miedo, y la muerte es siempre el mayor temor de la gente. Estas son personas que han caído una vez, razón por la cual nadie retrocede ante la vida o la muerte. Esa simple educación ideológica tiene un gran efecto. Borra sutilmente la confusión y la depravación en los corazones de estas personas y las vuelve animadas y activas. Y los dragones pueden afirmar. A medida que el pensamiento se profundice, las creencias que estos soldados pueden expresar serán cada vez más sorprendentes. Incluso creará milagros que la gente corriente no puede imaginar. Para Long, ver la película realmente vale la pena. Esto es mejor que cualquier recompensa. Para el ejército revolucionario, todas las enseñanzas actuales de Roja son los tesoros más preciados. La batalla terminó con la victoria total del ejército revolucionario, e incluso el tercer pirata al mando que ofreció una recompensa de 5 millones fue derrotado por un grupo de justicia. En esta batalla, 100 soldados revolucionarios hirieron gravemente a más de 10 personas, más de 20 personas resultaron levemente heridas y no hubo muertes. Porque Fujitora está esperando. Roja no dirá que debido a la crueldad de la guerra, impedirá que Fujitora actúe y algunas personas morirán, él no lo hará. Estos soldados son personas reales, Roja no los tratará como leña ni los arrojará al llamado fuego cruel. Solo usará el poder en su mano para evitar muertes innecesarias. Aún quedan más de una docena de piratas y los soldados del ejército revolucionario los ataron. Roja traerá a estos viciosos piratas de regreso al campamento y permitirá que sean ejecutados junto con su capitán adjunto bajo el testimonio del público. Han pasado cuatro meses en un abrir y cerrar de ojos. En cuatro meses, el campamento ha entrado en un círculo virtuoso y montones de montañas de basura han sido limpiadas y transformadas en campos fértiles. El primer campamento cerca de las montañas que haber ha sido rodeado por gruesas vallas. La tierra fértil recuperada de la montaña de basura ya se ha cosechado una vez, las condiciones climáticas y la tierra del reino de Goa no están cubiertas. Aquí hay un cultivo de alto rendimiento, que se puede cultivar casi tres veces al año, por lo que no hay escasez de alimentos cuando los nobles del reino de Goa están en grupos. El campamento en este momento ya ha reunido a todos desde la terminal del objeto incierto. Después de las estadísticas, el número es similar a lo que Roja estimó antes, más de 5600 personas. Hay casi 2000 personas entre ellos. Siguen a Fujitora para practicar y aprender habilidades de lucha. Son una poderosa fuerza de combate. Los primeros 200 soldados del ejército revolucionario han sido promovidos por Roja como cuadros, responsables del entrenamiento diario y la educación ideológica de sus respectivos equipos. En este momento, ha pasado medio año desde que Roja estableció el campamento. Si miras hacia abajo desde una gran altura, la terminal de objetos inciertos, que originalmente era una montaña de basura, ahora parece un pueblo armonioso, con campos fértiles y edificios residenciales en un patrón de mosaico. Y desde la perspectiva de la capital, lo que ves sigue siendo una montaña de basura suficiente como para bloquear tu vista. Quizás los gánsteres de la ciudad fronteriza estarán desconcertados, el olor de la terminal del objeto incierto se vuelve cada vez más débil. Roja pidió específicamente a los residentes del campamento que no limpiaran la estación de basura cerca de la muralla de la ciudad. Siga bloqueando la vista arrogante de los nobles de la ciudad y esfuércese por tener más tiempo para un desarrollo estable. Los hechos han demostrado que su decisión es correcta. Las montañas de basura circundantes han bloqueado los cambios aquí, y es imposible que los nobles y plebeyos pongan un pie aquí para que no puedan ver los sorprendentes cambios aquí. En medio año, toda la terminal de objetos inciertos se ha renovado por completo, no solo el medio ambiente, sino también la gente de aquí. ¿Podemos conquistar directamente el reino de Goa ahora? En una habitación, preguntó Fugitora. Frente a él, se sienta Roja, y a su lado, están Gomón, Jimi y un hombre de mediana edad llamado Saro. Saro también es quien gritó tortura del alma en la primera batalla contra los piratas. Estas tres personas son también las que han aprendido más profundamente sobre la ideología proletaria y tienen la conciencia más profunda además de Roja y Fugitora. Al conocer sus pensamientos, se dieron cuenta claramente de que la revolución no es una cena y que existe una contradicción absolutamente irreconciliable entre ellos y la clase gobernante aristocrática del reino de Goa. La lucha armada es necesaria para eliminar a la vieja clase aristocrática y terrateniente. Las palabras de Fugitora hicieron pensar a Roja. La fuerza del actual ejército revolucionario en realidad no es débil. Con las enseñanzas de Fugitora, es básicamente equivalente al campo de entrenamiento de reclutas dirigido por el propio almirante de la marina. Poco después de la eliminación de los piratas Ruby, Fugitora nunca abandonó el combate real del equipo, ya sea el combate real en las montañas que ver o tomar un barco para encontrar a esos piratas feroces. Una gran cantidad de dinero acumulada en este proceso también ha armado a los soldados a través del mercado negro. No mires, la economía del reino de Goa es mucho mejor que la de Roja en todos los aspectos, pero en una pelea real, ese ejército real de la capital no puede ser el oponente del ejército revolucionario en absoluto. Además de Fugitora, que camina de lado en EAS Blue. Se puede decir que mientras Roja dé una orden ahora, la capital real puede ser capturada por completo en un día. Pero después de pensarlo en detalle, Roja aún dio una negativa. Aún no. Recientemente hemos completado la integración final de la terminal de objetos inciertos. Muchas personas que acaban de unirse no han cambiado completamente de opinión ni han fortalecido sus cuerpos. Además, no hay suficientes talentos en el equipo que realmente puedan administrar, y su experiencia aún es muy poca. Necesito más tiempo. Desde el principio, Roja ha fortalecido intencionalmente la formación de los oficiales del equipo, entrenando habilidades personales y de gestión. El objetivo es poder gestionar mejor el país y no causar demasiados disturbios cuando conquiste la capital en el futuro. Al igual que los 200 soldados del ejército revolucionario en el campamento inicial, han sido dispersos en todo el ejército, liderando sus respectivos equipos. Y el punto más importante es la actitud del gobierno mundial. Roja respiró hondo y dijo. La familia y los nobles del atrasado rey de Goa no son más que los dragones celestiales y el gobierno mundial que han gobernado el mundo durante 800 años. Él es nuestro peor enemigo. La tragedia del reino de Roja si aún está a la vista y debemos ser cautelosos en nuestras decisiones. Aún faltan unos meses para la próxima cosecha, y el tiempo de levantamiento está fijado para la próxima cosecha. Durante este tiempo, podemos continuar acumulando fuerzas y encontrar una manera de comprender la posible actitud del gobierno mundial. Dijo Roja seriamente. El ejército revolucionario no es débil ahora, pero sólo en comparación con el reino de Goa, y en comparación con todo el gobierno mundial, no es suficiente en absoluto. La misma sentencia, sin investigación, sin derecho a hablar, frente a un oponente fuerte, Roja necesita realizar algunas investigaciones. Aunque todavía no tiene idea, si realmente quiere investigar la actitud del gobierno mundial, necesita encontrar a alguien que conozca muy bien al gobierno mundial. ¿Eh? Justo como estaba pensando Roja. Él y Fugitora miran hacia arriba abruptamente. ¿Es la colisión del Aki del conquistador? Preguntó Roja, mirando a Fugitora. El propio talento de Roja no es débil, especialmente el talento informado, que es tan bueno que incluso Fugitora se sorprende. En este momento, tanto él como Fugitora podían sentir el poderoso aliento proveniente del mar no muy lejos. Es una batalla entre dos hombres fuertes con el Aki del conquistador, la colisión del Aki, el aliento producido puede ser capturado por su Aki de observación. ¿Te gustaría verlo? Preguntó Fugitora. Gomen, deja que los camaradas en la plataforma de observación vean si hay algo inusual en la superficie del mar. Dijo Roja. Bueno. Gomón sacó un micrófono telefónico de sus brazos. Después de un rato, regresó y dijo con una expresión extraña. Son los piratas de Roja peleando. ¿Son los piratas de Roja quienes causaron un gran escándalo en Grand Line? Fugitora preguntó sorprendido. Desde que el pirata de las rocas se disipó por razones inexplicables, los piratas de Roja se han mantenido en la cima del mar en estos años, y también son conocidos como los tres piratas legendarios con el león dorado y barba blanca. Un pirata que ha estado en la cima del nuevo mundo, ¿por qué apareció en E.A.S. Blue? Sí, el logo de los piratas de Roja está en el periódico. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de su plantación de identidad. Dijo Gomón con rigor. Deberían ser los piratas de Roja. A diferencia de Gomón, Roja y Fugitora tienen muy claro que un hombre fuerte con ese tipo de aura no se hará pasar por alguien. ¿Sólo, con quién están peleando los piratas de Roja en este momento? ¿Podría ser Marina? ¿Quieres ir a echar un vistazo? Preguntó Fugitora. No te vayas, nuestra gente no se acerca a ese mar. Roja dijo sin pensar. Independientemente de la razón por la que los piratas de Roja aparecieron en E.A.S. Blue, no debemos acercarnos a ellos. En este momento, la otra parte ha recibido demasiada atención por parte del gobierno mundial, y lo último que queremos en este momento es la mirada. De este gigante del gobierno mundial. Este Uzumaki no es algo que podamos reunir en este momento. Comprendido. Fugitora asintió. Roja. Finalmente es el turno de aparecer de la OXE. Yo era guapo cuando era joven. Garp. Hola Roja, no digamos que tu cara no tiene nada que ver con ser guapo. En este momento tienes casi 50 años, por lo que no puedes ser joven. Sengoku. Cuatro años antes de tu ejecución, Gold Roja. Roger. ¿Y qué, la muerte nunca es el fin, Sengoku? Mi voluntad se extenderá por todo el mundo, jajaja. Barba blanca. Por cierto, tengo más curiosidad, Roger. ¿Qué estás haciendo en E.A.S. Blue durante este periodo y contra quién estás luchando? Además, ¿has parado en Goa Kingdom? Roger. Fui a E.A.S. Blue en ese momento porque quería caminar por Grand Line nuevamente. En cuanto a con quién peleé, lo olvidé, tal vez fue Garp. En cuanto a si me detuve en Goa Kingdom, también lo olvidé. El subreino no es algo impresionante. Pero si en este mundo me detengo en Goa Kingdom, debo visitar a Roja, él es realmente una persona muy interesante. Rayleigh. Es una pena, Roger, que no nos detuviéramos en el reino de Goa. La memoria de Rayleigh es buena y todavía recuerda ese año hace 28 años. Fue ese año cuando a Roger le diagnosticaron una enfermedad incurable. Decidieron completar por completo el viaje de todo Grand Line en el último tiempo de Roger. Hablando de eso, si fuera desde la primera isla hasta la última isla del Grand Line, entonces su viaje se habría completado hace más de 30 años. Pero el verdadero Raftel es la isla donde se encuentran las cuatro historias de coordenadas registradas en este artículo. Para encontrar el texto histórico de la señal, Zaparro nuevamente desde Asplum y luego se encontraron con Clocus cerca de Twin Points. Con su ayuda, Roger pudo sobrevivir al viaje al Grand Line. Temprano a la mañana siguiente, cuando Rojas se despertó y terminó de lavarse, un compañero le dijo que un anciano fue rescatado en el mar en el puerto esta mañana. Cuando lo encontré, estaba completamente inconsciente, con una tabla rota debajo del cuerpo. Tenía una grave herida de cuchillo en el pecho. Debería haberse encontrado con un pirata. Al escuchar el informe, los ojos de Rojas movieron. ¿Dónde está la persona? Llévame a ver. Un momento después, Roja vio al anciano que simplemente estaba vendado en la casa de un médico en el campamento. Este es un anciano delgado, con cejas largas, que le cubren los ojos, cabello gris, sin edad exacta, probablemente entre 60 o 70 años. La herida en el pecho todavía su pura sangre debajo de la casa, según el médico que trató la herida, es desde el hombro derecho hasta la cintura. La herida es muy profunda. Si fuera una persona común y corriente, ya habría muerto. Sin embargo, la vitalidad de este anciano es obviamente muy fuerte. Trátalo bien, dímelo tan pronto como se despierte. Roja asintió, casi ya conocía la identidad del anciano. Mirando afuera de la puerta, Fugitora llegó en algún momento y Roja salió. ¿Es ese el tipo que peleó con Roger ayer? Preguntó Fugitora. Es el momento adecuado, y este tipo de vitalidad que es diferente a la de la gente común también coincide con las características de una persona fuerte. De lo contrario, si este tipo de lesión fuera un anciano común y corriente de entre 60 y 70 años, habría muerto hace mucho tiempo después de sumergirse en el mar por una noche. Sí. Roja asintió primero y luego agregó. Probablemente sí. ¿Puede sentir la fuerza de esta persona? Preguntó Roja. No, cuando una persona está en coma, su sentido de la respiración empeorará. Además, ahora está gravemente herido y muriendo, y su aliento de vida es demasiado bajo. Dijo Fugitora. Sin embargo, a juzgar por lo que el conquistador sintió ayer y su aura en su estado actual, puede que sea un poco más débil que yo, pero no mucho más débil. Fugitora hizo una valoración pertinente. Roja asintió. La fuerza de combate actual de Fugitora definitivamente está al nivel de un gran pirata, pero no sé qué tan lejos está del almirante. Para obtener tal evaluación de él, el anciano delgado que yacía en la cama también debería estar al nivel de un gran pirata. Lo molestaré, señor Xiao Xiao, durante los últimos dos días. Quédese aquí y observe. Dijo Roja. No te preocupes. Fugitora asintió. A diferencia de Roja Fugitora, que no está segura de la identidad del anciano, la identidad y la fuerza del anciano se han aclarado en la sala de chat en este momento. Luffy. ¿No es este el maestro? Hace. De hecho, es Master Amer. Sabo. Resultó que Master Amer dijo que perdió contra Roger cuando era joven. Siempre pensé que estaba fanfarroneando. Sabo estaba un poco emocionado. Conoció al maestro Amer cuando tenía 10 años. Master Amer es un anciano amable que vive al final de las cosas inciertas. Afirmó haber perdido ante Roger y luego se dirigió a la terminal del objeto incierto. En ese momento, Sabo naturalmente tenía 10.000 incrédulos. En ese momento, Roger ya era el famoso Van Pieze. Y el señor Amer es un anciano que vive en el basurero, y no hay forma de que los dos parezcan haber peleado entre sí. Niño. ¿Cuál es el origen de este anciano? ¿Realmente jugaste contra Van Pieze? Luffy. Este anciano se llama Nagle. Lo conocí en la montaña cuando era niño. Jejeje. El abuelo Nagle es muy poderoso. En ese momento, ya había controlado a Conqueror y ahuyentó a un oso enorme. Kaido. ¿El hombre fuerte que controlaba a los conquistadores terminará en el basurero de As Blue? Oye, Roger, no eres tú la fiesta. Sal y di algunas palabras. Roger. Lo siento, realmente no tengo mucha memoria, hubo demasiados piratas derrotados en aquel entonces. Ray Lake. Parece que existe esta persona. Cuando regresé a As Blue, lo conocí por casualidad. Es un grupo de piratas pequeño, pero el capitán es muy fuerte. En As Blue, es difícil imaginar a un hombre con tanta fuerza. Copper Java. Creo que también lo recordé, pero el capitán Roger me evadió. Shanks. No hay forma de evitar eso, pero ese es el capitán Roger en su apogeo. Sí, no hay manera. Roger en su apogeo, el hombre parado en la cima del océano, era tan terriblemente poderoso que era inimaginable. El hecho de que este anodino viejecito pueda hacer que Roger use magia para evadir, también demuestra que su fuerza no es débil. Koala. Dígame, ¿este anciano será absorbido por el ejército revolucionario del señor Roja? Si es así, sería una gran cosa. Tan pronto como salió este comentario, los cinco ancianos de Marie Joyce se pusieron negros. ¿Dónde es esto algo bueno? Ya tiene un Fugitora y otro gran pirata que dominó con Kerors y luchó contra Roger. Este tipo de fuerza casi incluso supera al ejército autopropulsado del dragón del mismo periodo, lo cual no es algo bueno. Es solo que hay diez mil desganas en mi corazón, y solo puedo ver la película honestamente y observar el desarrollo de la situación. La condición física del anciano herido es increíblemente buena, se despertó apenas una hora después de que le terminaron el vendaje. Se hace llamar Natalie, un pequeño empresario que conoció a un pirata y espera recuperarse de sus heridas durante unos días. Ni Fugitora ni Roja lo expusieron. En un día, Natalie pudo levantarse de la cama. Cuando salió de la sala médica con un bastón, no pudo evitar sorprenderse. Ve las montañas de basura a lo lejos y el enorme muro que lo separa todo, y ve las montañas colver a lo lejos. ¿Es este el destino final del reino de Goa? Natalie preguntó con incredulidad. Después de ser afirmado por Fugitora, Natalie todavía no podía creerlo. No hay una montaña de basura aquí. ¿Por qué ahora solo queda un poquito y hay campos y casas aquí? Todo esto es creado por los residentes de la terminal liderados por Roja. Aunque Fugitora es ciego, tiene muy claro que el terminal actual es completamente diferente a cuando llegó por primera vez. Las profundas emociones de todos los aquí presentes son la mejor prueba. ¿Roja? ¿Ese es el chico de antes? Natalie preguntó sorprendido. Al principio, sintió que el niño tenía un alto estatus aquí. Sí, ese es él. Fugitora asintió. Es increíble, increíble, un niño tan joven puede hacer esto, es un milagro. Natalie usó milagros para describir los cambios aquí. Para quien sabe cómo solía ser este lugar, este cambio es en verdad un milagro. Acompañado por Fugitora, Natalie caminó por todo el campamento. Su expresión cambió de sorpresa al principio a complicada al final. Viejo, escucha tu tono, ¿has estado aquí antes? Preguntó Fugitora. En este momento, Natalie, con ellos, sigue siendo el misterioso pirata que luchó contra Roger, y el peligro sigue siendo extremadamente alto, por lo que Fugitora quiere descubrir su origen y obtener más información sobre él. Puede que no lo creas, pero crecí aquí. Natalie dijo con emoción. Crecí en la estación terminal de cosas inciertas. He vivido aquí durante más de 20 años. Conozco el duro entorno aquí mejor que nadie, así que huí aquí desesperadamente y me convertí en pirata. Han pasado más de 40 años en un instante. Pensé que nunca volvería aquí otra vez, pero inesperadamente, finalmente volví aquí. La expresión de Natalie fue un poco aliviada. Estaba muy cauteloso con Roger y este campamento al principio, después de todo, resultó gravemente herido. Sin embargo, después de descubrir que este lugar alguna vez fue el terminal de las cosas inciertas en las que creció, desarrolló un gran afecto por Roger, quien transformó todo aquí. Luego, después de visitar todo el campamento, comprendió perfectamente la situación aquí. Durante este proceso, su vigilancia hacia Fugitora y Roger en realidad ha disminuido mucho. Siendo pirata durante tantos años, con tanta experiencia en la vida, al menos en términos de personalidad, Natalie no será tan malo. Él sabe muy bien cómo era antes la terminal del objeto incierto, y también sabe lo difícil que es transformarlo en lo que es ahora. La persona que puede hacer tal cosa definitivamente no es una mala persona. Entonces, ante la investigación de Fugitora, reveló fácilmente su identidad. ¿Piratas? Fugitora también fingió sorpresa en el momento adecuado. Sí, pirata, pero también puedes estar seguro de que no soy un pirata vicioso. Nunca he hecho nada para robar a civiles. Natalie explicó. Creo en ti. Fugitora tiene una percepción emocional bien informada y puede sentir que Natalie no es una persona viciosa. Puedes recuperar tus heridas aquí durante unos días y no tienes que preocuparte por otras cosas. Después de curar tus heridas, puedes decidir por ti mismo si te quedas o no. Muchas gracias. Natalie agradeció. Fugitora no dijo nada más, pero se dio la vuelta y se fue. La breve comunicación le permitió a Fugitora determinar qué tipo de persona es Natalie. No le preocupa lo que hará Natalie aquí. Incluso puede sentir que el anciano Natalie tiene algunos sentimientos inexplicables por esta ciudad natal que alguna vez estuvo llena de fealdad. Quizás se quede aquí después de unos días más. Fugitora es muy preciso al ver a la gente. Después de autodestruir sus ojos, obtuvo algo aún más raro. El tiempo pasó así, han pasado cinco días desde que Natalie fue rescatado en tierra. En cinco días, gracias al fuerte físico de Natalie, su cuerpo se ha recuperado por completo. El cuchillo de Roger originalmente estaba destinado a ser reservado. Para su nivel, no es fatal. Durante los cinco días, Natalie realmente se mezcló con el campamento como un anciano común y corriente. Por la mañana sigue el entrenamiento y por la tarde también puede ir al campo a hacer algunos trabajos agrícolas y charlar con algunos ancianos del campamento. Por la noche, incluso participó en el estudio ideológico en el campo. Después de que Roja se enteró de Natalie a través de Fugitora, le dio a luz verde. Pero para ser honesto, no hay nada que ocultar de los asuntos cotidianos actuales de su campamento. Naheli viene a menudo a Roja para hacer algunas preguntas, y algunas preguntas realmente sorprendieron a Roja. Durante el intercambio, ambos ganaron mucho. El pensamiento avanzado y los métodos avanzados de Roja han explicado muchas dudas de Nagli, que se acumulan a partir de lo que ha visto y oído en sus más de 40 años de carrera en viajes por mar. Y Roja también está absorbiendo su rica experiencia de vida de Nagli, un anciano de entre 60 y 70 años, y tiene una comprensión más clara y completa del status quo de este mundo. Un anciano de unos 60 o 70 años ha vivido una larga vida en este mundo caótico, y lo que es aún más loable es que lleva más de 40 años navegando por todo el mundo. Lo que han visto y oído, la experiencia de vida, es una especie de riqueza muy preciosa. Durante la conversación, Nagli parecía estar pensando en algo. Finalmente, después de que terminó el intercambio esa noche, Nagli tomó una decisión. Señor Roja, ¿puede un expirata como yo unirse al ejército revolucionario? Nagli preguntó seriamente. Nagli ha estado pensando en esto por un tiempo. Desde que fue derrotado por Roger, básicamente ha abandonado su carrera pirata en su corazón. No es que no haya pensado en buscar a sus compañeros perdidos en el pasado, pero finalmente abandonó esta idea. Tiene casi 70 años y sus viejos amigos ya no son jóvenes. A esta edad empieza a pensar en otras cosas. Solía poner un pie en el mar para escapar de aquí. El mar ha contenido su vida durante más de 40 años, pero ahora, de repente, quiere hacer algo más. Este tipo de pensamiento era originalmente muy ligero, pero durante los últimos días en el campamento, este pensamiento echó raíces en su corazón y creció hierba. Me escapé de mi ciudad natal durante más de 40 años, un lugar lleno de recuerdos dolorosos, mirando hacia atrás, se ha convertido en un lugar pacífico y esperanzador. Este sentimiento es a la vez impactante y anhelante. Ha estado aquí de forma muy satisfactoria estos días. Nunca se ha sentido tan satisfecho. Cuando era niño, imaginó una escena así más de una vez en la tierra de los sueños en este basurero, y ahora se ha hecho realidad. Quiere unirse a este ejército revolucionario. Desde aquí, Natalie ve la esperanza de cambiar este mundo decadente. Mientras no hayas cometido ningún crimen imperdonable, el ejército revolucionario no rechazará la incorporación de camaradas como tú. Bienvenido a unirse, camarada Natalie. Roja sonrió y le tendió la mano. Natalie extendió su mano aturdido. En ese momento, le pareció ver el mar en este joven, ese mar incomparablemente vasto, de gran alcance e inclusivo. Jeco moría. Hablando de eso, ¿qué nivel de fuerza tiene este Natalie? Jeco moría tiene curiosidad, lo que dijeron antes fue demasiado vago. Es imposible juzgar su fuerza específica en segundos después de haber sido evadido por Roger. En la cima del escapismo de Roger, los 3.000 millones de piratas también pueden morir en segundos. Ray Lake. Probablemente no sea mucho peor que Shichibukai de tu nivel, Natalie sigue siendo muy fuerte en mi impresión. Copper Java. Mi juicio es similar al de Ray Lake. La fuerza y velocidad de ese hombre, el Aki de Conqueror, no es débil, aunque fue secundado. Jeco moría. ¿Qué es el Shichibukai a mi nivel? Yo era muy fuerte cuando era joven. Kaido. Eso fue hace décadas, moría, realmente estás retrocediendo. Moría dejó de hablar, de hecho fue golpeado por Kaido, y no es exagerado decir que se está debilitando cada vez más. Después de que moría se callara, el otro Shichibukai tomó el control. Cocodrilo. Si es equivalente a un Shichibukai, entonces la fuerza del ejército revolucionario de Roja ha superado a la del ejército revolucionario de Dragón al mismo tiempo. Crocus. Déjame corregirte. Los dragones todavía están en el ejército de voluntarios en esta etapa y todavía hay una cierta brecha en términos de poder de combate. Sengoku. El ejército autopropulsado de este período incluye a Dragón, Bartolomeu Kuma e Ivankov, los cuales son más fuertes que el Shichibukai promedio. En cuanto al ejército, aunque el ejército de voluntarios no tiene idea de formar un ejército en este momento, el reino de Sobel tiene su propio ejército permanente. En términos generales, el ejército de voluntarios del dragón es más fuerte. El análisis de Sengoku es acertado. Pero en ese momento estaba pensando en otra cosa. Ya sea el ejército revolucionario o el ejército voluntario, para ser honesto, no son débiles, ambos son muy fuertes. Convertidos en piratas, estos dos grupos probablemente ocupaban el segundo lugar después de los tres o cuatro grupos piratas que se encontraban en la cima del mar en esa época. Y el punto clave es que estos dos equipos no solo son fuertes en combate, sino también tremendamente talentosos. A excepción de Nagli, los demás son terriblemente jóvenes. Cuando los dos se combinan, realmente se eleva hacia el cielo. Sobre Mariejois. Si no está encarcelado en este momento, si hay tazas y porcelana a la mano, Five Elders promete tirarlos todos ya. El ejército revolucionario, que es la mayor amenaza para el gobierno mundial, ha ganado otro almirante. Aquellos que dominan el Aki del Conquistador y Cluton Rayleigh puede reconocer su fuerza, se estima que su fuerza ha alcanzado a algún Shichibuka y débil. Incluso si hay una diferencia, no será tan grande. Hay innumerables personajes como este, incluso en este mundo. Pero ahora era muy sencillo estar bajo el mando del ejército revolucionario. Cinco ancianos realmente quieren preguntar, ¿no tienes la arrogancia de ser un hombre fuerte? León de oro. No puedo entenderlo, realmente hay piratas, así que dejé mi carrera como pirata y me uní al llamado ejército revolucionario. Roger. Si fuera yo, tal vez también sea posible, Shiki, no entenderías la importancia de la ciudad natal para personas como nosotros, al igual que no puedes entender los sueños. Golden Lion no respondió y se quedó en silencio. Fue derrotado dos veces, ambas por piratas que tenían en mente su ciudad natal y sus sueños. Incluso él no pudo decir nada para refutar. Aokiji. Si estuviera aquí, me temo que habría tomado la misma decisión que Nagli. Mirándolo ahora, Aokiji en este momento en realidad solo está aquí con Roja, viendo el tipo de justicia que alguna vez imaginó. Proteger al mundo, proteger a la gente y luego ser amado por la gente desde el corazón, en lugar de comprometer constantemente la oscuridad por el bien de la llamada justicia general. Hubo una exclamación de la gente en el grupo de chat, y el pensamiento en el corazón de Aokiji parecía haberse hecho realidad en este momento. Entre las imágenes en la pantalla gigante. Ocurrió una escena que alarmó a los cuadros del ejército revolucionario y excitó a los cinco ancianos. Cerca del borde del campamento en las montañas Kerber, dos figuras salieron del bosque. Uno es majestuoso y alto, y el otro es delegado y alto. Nadie pensó en eso. En este momento cuando el desarrollo del campamento está en pleno apogeo. Estas dos personas en realidad aparecen aquí. Garp, el héroe de la marina, y Kusan, un joven genio de la marina en ese momento en el puesto de vicealmirante de la marina. Marina es reconocida como la organización más violenta del gobierno mundial, y uno de los principales líderes de esta organización violenta apareció aquí. En un instante, la situación se volvió muy desfavorable para Roja y su revolución. Garp y Aokiji salieron del sendero de la jungla en el monte Kerber, mirando el vasto y pacífico campamento frente a ellos. Garp sonrió, reveló su boca llena de colmillo blanco, y había un poco de sorpresa en sus ojos. No lo creí cuando escuché lo que dijeron Dadan y el dueño de la taberna Nian. No esperaba que este basurero se transformara en lo que es ahora. Es asombroso. Señor Garp, ¿es este el basurero que usted dijo que fue creado por los estúpidos gobernantes del reino de Goa? No lo parece. Kusan, que todavía estaba alegre en ese momento, se levantó las gafas de sol y preguntó con sospecha. No digas que eres tú, no lo creería si no hubiera estado aquí un par de veces. Garp señaló la montaña de basura cerca de la muralla de la ciudad y dijo. ¿Ves la montaña de basura allí? Cuando el anciano vino la última vez, desde ese lugar hasta donde estamos ahora, todo era una montaña de basura en ese nivel. Las palabras de Garp hicieron que los ojos de Aokiji se agrandaran. No podía imaginar esa escena, desde las montañas hasta la muralla de la ciudad, un lugar tan grande está lleno de montañas de basura. Probablemente sea demasiado exagerado. Por cierto, la última vez que regresé fue hace solo 7 u 8 meses. Garp miró a Aokiji y dijo con una sonrisa. Según Dadan y los demás, los cambios aquí se produjeron en medio año. Es un milagro. Aokiji lo admiró sinceramente. Es realmente un niño de menos de 10 años quien hizo todo esto. Eso es lo que dijo Dadan. Garp también sentía un poco de curiosidad por la roja que se transformó aquí. Si es verdad, ¿no sabes si vas a ver? Después de hablar, Garp caminó directamente hacia el interior del campamento. Tanto Garp como Aokiji vestían ropa de civil, no uniformes marinos. Por eso, los soldados revolucionarios de guardia pidieron algunas palabras y se enteraron de que venían de la aldea de los molinos de viento, por lo que los dejaron ir. El campamento en sí está abierto al mundo exterior, y la valla es solo para evitar que las bestias entren corriendo desde las montañas Colbert. La construcción aquí es realmente buena. Garp se metió las manos en los bolsillos y caminó por aquí con facilidad. Aokiji junto a él pregunta a los residentes locales sobre la ubicación de roja. Sin embargo, los residentes aquí parecen estar muy atentos. Después de que Aokiji solo preguntó a unas pocas personas sobre roja, descubrió que ya había un equipo de patrulla siguiéndolos. No muy lejos, un hombre alto y ciego también golpeó el camino con su bastón y su espada y caminó hacia ellos. Fujitora está de pie junto a roja, y al otro lado de roja está Nagligarp y Aokiji no ocultaron su aliento en absoluto, roja y Fujitora sintieron su aliento después de que entraron al campamento. Muy fuerte. Fujitora se quedó quieto no lejos de ellos dos, sosteniendo firmemente el palo y la espada con ambas manos. Nagli en el otro lado, sosteniendo un martillo largo de madera, miró a las dos personas en la distancia y dijo con una expresión extremadamente fea. Héroe Garp. Nagli no es muy conocido como pirata. Aunque no es débil, básicamente no ha causado ningún incidente importante y la recompensa no es muy alta. Puede que Garp no lo conozca, pero como podría Nagli, un héroe marino, que es un pirata, no conocer a Garp. Cuán conocidos son hoy en el mar los piratas legendarios como Roger, y lo mismo ocurre con el mayor poder de combate de la marina que les corresponde. Garp tenía razón acerca de Roger, y Nagli también había oído hablar del incidente del Valle de los Dioses hace 10 años. Fue el hombre sonriente frente a él quien acabó con el pirata de Rox. La fuerza del oponente hizo temblar a Nagli. Después de todo, Roger lo mató de un solo golpe no hace mucho, y Garp frente a él es definitivamente un hombre fuerte al mismo nivel que Roger. La atmósfera en el aire está un poco congelada, en comparación con el nerviosismo de Fujitora y Nagli, Garp y Aokiji están un poco relajados y tranquilos. Pelea pelea. Corre y cóllalo. Hay bastantes personas con este tipo de pensamiento en la sala de chat en este momento. Por un lado, es curiosidad por el poder del joven Fujitora y, por otro lado, es parte de la naturaleza humana observar la emoción y no pensar demasiado en ello. Por supuesto, también hay algunas personas que desde hace mucho tiempo reconocen al ejército revolucionario rojo en sus corazones. Lon. ¿Por qué el anciano regresó repentinamente al reino de Goa? ¿No seguía todavía a los piratas de Roger? Roger. No asumo la culpa por esto. Acabo de aparecer en EAS Blue, pero no atraqué en Goa Kingdom. Garp. Estuve cerca de casa durante la caza de piratas, ¿no es normal volver a casa y tomarme unas vacaciones? De todos modos, Lao Tse no es almirante. Sengoku. Y San Pedro. Ahora el ejército revolucionario está acabado. O es como un dragón, actuando como un ratón en todo el mundo, o será aniquilado directamente. En la oficina del cuartel general naval, Garp se pellizca la nariz. Siempre sintió que los cinco ancianos eran felices demasiado pronto. Justo cuando todos esperaban nerviosamente el próximo desarrollo, la imagen en la pantalla gigante de repente se congeló. Al mismo tiempo, la gran voz volvió a sonar. Inicio de cuestionarios con premios. El estado de ánimo de muchas personas en la sala de chat es como el de un perro muerto en este momento. Lo estaba esperando con ansias, pero de repente fue interrumpido y no podía subir ni bajar. Pero pronto, el concurso de premios los atrajo nuevamente. Después de todo, aparte del ejército revolucionario, la mayoría de los otros piratas e infantes de marina, mirando esto, no es solo por las principales recompensas del concurso de premios. Seis personas ya han sido recompensadas, y tanto Barba Blanca como Fisher-Tiger han resucitado. Los otros cuatro también obtuvieron grandes beneficios. Mientras todos contenían la respiración, la pregunta surgió según lo prometido. Pregunta. ¿Qué medidas tomará Garb contra el ejército revolucionario a continuación? 1. Frente a Fugitora y Nagli, que no son débiles, Garb descubrió que algo andaba mal y las dos partes tuvieron un conflicto feroz. El resultado final fue que Garb ganó fácilmente, pero las dos partes se hicieron amistosas después de resolver el malentendido. 2. Frente a Roja, quien transformó la terminal. Al final del objeto incierto, Garb lo elogió mucho, se hizo amigo de todos y continuó persiguiendo a Roger unos días después. 3. Garb no tuvo ningún conflicto al principio. Después de permanecer aquí unos días, descubrió accidentalmente las peligrosas ideas promovidas por Roja, tomó medidas para arrestar a Roja, Fugitora, Nagli y otros, e informó a Sora. 4. Garb notó que algo andaba mal con el campamento del ejército revolucionario, pero no investigó en profundidad, pero le contó al rey del reino de Goa lo que sucedió aquí. 5. Garb admiraba los pensamientos y acciones de Roja y decidió ayudarlo a ocultar todo aquí, pero no brindará ninguna ayuda. 6. Garb quedó convencido por los pensamientos de Roja, se unió al ejército revolucionario y persuadió a Okiji para que se uniera al ejército revolucionario, y ambos se han convertido en excelentes luchadores revolucionarios desde entonces. 7. Después de comunicarse con Roja, Garb y Roja se hicieron amigos cercanos. Garb no aprobó la revolución armada de Roja, pero llegaron a un consenso sobre el disgusto por los dragones celestiales y los nobles. Al final, Garb decidió ayudar a Roja a cubrir y proporcionar la información sobre los dragones celestiales y la inteligencia en la cima del gobierno. 10 segundos de tiempo para pensar, después de 10 segundos, comienza la pregunta de respuesta. Después de leer todas las opciones de respuesta, las expresiones de todos se volvieron extrañas. A juzgar por las opciones de respuesta, ¿cómo se siente que Garb sea tan similar al chico número 25 del gobierno mundial? De las 7 opciones de respuesta, 5 son inofensivas para Roja y los demás, y 6 o 7 de ellas son de gran ayuda de Garb para el ejército revolucionario. Y es el tipo de ayuda que traiciona directamente al gobierno mundial. Aokiji simplemente tuvo 6 opciones para unirse al ejército revolucionario. De hecho, este es un camino que nadie jamás había imaginado. Cuando pienso en ello, siento que la imagen es realmente hermosa. En la sala de chat, aparte de los dos individuos directamente opuestos, el ejército revolucionario y el gobierno mundial, por supuesto, las otras personas se divirtieron más. Incluso si se trata de marines bajo el gobierno mundial, hay bastantes observadores de alto nivel observando. Al ver esta opción en este momento, me temo que la cara de Five Elders es graciosa. Oye, Garb, si eres tú, ¿cuál es tu elección más probable? En la sala de conferencias de la sede, Sengoku le preguntó directamente a Garb. Garb. La persona involucrada está aquí con él y será la persona más cercana a la respuesta. Esta vez, debe conseguir una recompensa para Marine. Es más probable que sean 2, 5, 7, 2 y 7. Dijo Garb con una sonrisa mientras lo abrazaba por los hombros. En primer lugar, debido a las personalidades de Fujitora y Nagli, ellos no tomarán la iniciativa de atacarme, y con mi personalidad, yo no tomaré la iniciativa de hablar, por lo que los conflictos son imposibles. Segundo punto, no informaré incluso si encuentro el final de los objetos inciertos. Aquellos en el poder en el reino de Goa pueden crear el fin de los objetos inciertos, y Roja puede transformarlo en un pueblo y una ciudad pacíficos. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Quieres considerar al grupo de nobles idiotas en el reino de Goa? Además, lo más probable es que los ayude. Los dragones celestiales no son algo divertido. Simplemente proporcionar información sobre los dragones celestiales no es nada para mí. Por supuesto, también existe una alta posibilidad de que no encontré nada y me fui directamente. Esta posibilidad no es pequeña. Garb sonrió y dijo. Pero elegiré la séptima opción. Sengoku asintió. H.M.P.H., Garb, en connivencia con los rebeldes, es realmente tuyo. Acaíno no pudo evitar resoplar con frialdad, pero aún así confirmó silenciosamente su respuesta en su corazón. Según tengo entendido, Garb definitivamente elegirá 2, 5, 7. En algún lugar de una tierra desconocida, el alma de Roger flota aquí y ya ha encontrado la respuesta después de pensarlo un poco. Nadie conoce a Garb mejor que yo. Junto con el principio de selección a largo plazo, Roger eligió directamente la séptima respuesta. No lo sé, no sé qué pensará el abuelo. En Toussand Sunni, Luffy se devanó los sesos en ese momento y dijo con expresión aturdida. Solo tenía en mente los diversos entrenamientos estilo infierno de su abuelo, y no había cosas tan confusas como los ideales y aspiraciones de su abuelo. Demasiado inútil, Luffy. Zoro no pudo evitar inclinar la cabeza y quejarse. Demasiado inútil. Es inútil. Chopper y Usopp hicieron un combo de tres golpes. 2 La cuenta atrás terminó con una voz fuerte. Todos tomaron su decisión en un instante. Después de unos tres segundos. Se acabó la respuesta, la respuesta correcta es 7. Las recompensas por responder las preguntas correctamente esta vez son... Monkey de Garb, Gold Roger, Monkey de Dragon. Con felicitaciones a Garb por recibir el premio del título, Irón Fistofrop. Puño de hierro del amor. Un puño lleno de amor que puede despertar un corazón dormido. Efecto pasivo 1. Agitar puños de hierro hacia estudiantes y familiares obedientes puede lograr el efecto de iluminación. Cuanto más fuerte sea el golpe, más golpes, mejor será el efecto de iluminación. Efecto pasivo 2. Para los estudiantes desobedientes, los familiares mueven puños de hierro, lo que puede aumentar el daño. Cuanto más desobedientes sean los estudiantes y familiares, más fuerte será el daño. Felicitaciones a Roger por obtener una tarjeta de resurrección de 10 años. La carta de la resurrección ha sido encuadernada y se puede sintetizar. Felicitaciones a Monkey de Dragon por obtener una poción de calidad 4 emperadores. Poción de los 4 emperadores. Se puede usar en cualquier persona para que alcance el nivel de condición física y aquí de los 4 emperadores. Este estándar se basa en la condición física promedio y el aquí del conquistador de los 4 emperadores en la era actual, sin ningún efecto secundario. Cada vez que se publica la recompensa por el cuestionario, la sala de chat se llena de emoción. Las recompensas cada vez son mejores que la imaginación de todos. Niño. ¿Cometiste un error con la poción de calidad de los 4 emperadores? ¿Existen tales cosas? Urouge. ¿Usarlo para que los 4 emperadores tengan una condición física promedio y aquí? ¿Aún no hay efectos secundarios? Un paso hacia el cielo. Hawkins. No puedo hacerlo, es una pena que no pueda hacerlo en absoluto por mis posibilidades de obtener la recompensa. Todas las supernovas son amargas. La condición física promedio de los 4 emperadores y aquí, si pueden obtener esta recompensa, su efectividad en el combate podrá acercarse al nivel de los 4 emperadores en poco tiempo. Luego, después de un poco de entrenamiento, podrás alcanzar la efectividad de combate del nivel 4 emperadores. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Después de todo, los 4 emperadores de hoy, el pelirrojo Aki Ushuan, la aptitud física de Kaido está más allá de las listas y el Aki de Conqueror es fuerte, el talento físico de Big Mom es el primero entre los seres humanos. Aunque Barba Negra, los nuevos 4 emperadores que dependen principalmente de las habilidades de las frutas, está por detrás de Aki en términos de aptitud física, definitivamente no es débil. En promedio, todavía da mucho miedo. Las habilidades de combate se pueden perfeccionar y las habilidades frutales se pueden desarrollar, pero la aptitud física y el Aki, el cuello de botella, es el verdadero cuello de botella. El giro de Conqueror atrapó a Katakuri y Marco durante años. Uno puede imaginarse. Las supernovas se encuentran en el momento en que el nuevo mundo está en guerra con los viejos 4 emperadores y la demanda de poder de combate es muy alta. Lamentablemente, no obtuvieron esta recompensa. No solo las supernovas, sino la mayoría de las fuerzas en toda la sala de Chad no pudieron ignorar esta poción de los 4 emperadores. Esta es una poción a nivel de Dios que puede elevar a la gente común a un nivel cercano al de los 4 emperadores y permitir que los fuertes rompan el cuello de botella y alcancen el nivel de los 4 emperadores. Cualquiera que sea la fuerza que lo atrape, el poder de combate general mejorará enormemente en un instante. Incluso el gobierno mundial con muchas personas poderosas no puede ignorar el aterrador poder de combate de los 4 emperadores. El mayor dolor de cabeza en este momento son los 5 ancianos. Porque fue el ejército revolucionario quien consiguió la poción de los 4 emperadores. Ya es muy difícil tratar con el ejército revolucionario, y si tienen un poder de combate más de los 4 emperadores, pondrá el mundo patas arriba. Sengoku. No sé quién usará el dragón. El ejército revolucionario tendrá otro combatiente de primer nivel. Reino de Kamabaka. Long guardó la poción con cuidado. Él mismo no necesita esta poción, porque su poder de combate ya es máximo en el mar. En cuanto a quién utilizar, ya lo ha pensado. Ese es Sabo. El talento de Sabo es muy alto y sus habilidades de combate se consideran de primer nivel en el ejército revolucionario. Es solo que es demasiado joven, su condición física no es tan buena como la de Akiji y no tiene la capacidad de ayudar. Esta poción es para que la use él, creo que pronto podrá alcanzar el poder de combate del nivel de los 4 emperadores. Es solo que ahora está confinado en el campo de energía y no puede darle la medicina a Sabo, por lo que solo puede guardarla y guardarla, y esperar a que se levante el campo de energía. Felicitaciones, Sabo. Ivankov le guiñó un ojo a Sabo cuando escuchó la decisión del dragón. Ivankov no buscaba mucho la fuerza, si ella consiguiera esta poción ella sola, probablemente se la daría a Sabo. Poder llegar a ser jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario a esta edad ya habla por sí solo. En el grupo de chat en este momento, las discusiones sobre la recompensa todavía están en pleno apogeo. El foco de la discusión fue, naturalmente, la propiedad de la botella de porción de los 4 emperadores. Además de la magia de las recompensas de preguntas y respuestas, las recompensas parecen ser cada vez mejores. Esta recompensa de los 4 emperadores es mucho más fuerte que el sinuoso despertar del conquistador de Katakuri por primera vez. En cuanto a la tarjeta de resurrección que se emite casi siempre, hay menos discusión. Roger recibió la tarjeta de la resurrección, que estaba directamente encuadernada y nadie pensaría en ello. Y solo han pasado 10 años, lo que está lejos de la tarjeta de resurrección de 35 años que obtuvo Koala antes, que puede ser utilizada por cualquiera. Cuando todo el mundo está discutiendo en pleno apogeo. Solo Garb miró su puño aturdido. Cuando se emiten las recompensas del cuestionario. Realmente sintió que una luz se había fusionado directamente con su cuerpo. Pero no es un huevo. No sintió ningún cambio en absoluto. Y este efecto parece una tontería. ¿Intensificación del daño a estudiantes y familiares? ¿Cuál de sus parientes estudiantes es su oponente? Pero parece haber algo en el efecto de iluminación. Cuanto más fuerte sea la paliza, mejor será el efecto educativo, lo que es más del agrado de Garb. Pero, para ser honesto, esta recompensa del título sigue siendo un poco basura en comparación con la esperanza de vida o la fuerza de otras personas. Estate contento, Garb. Sengoku consoló a Garb con su cabeza redonda y blanca. Es mejor que nada, jajaja. Si se dice que después de repartir las recompensas, ¿quién es la persona más frustrada en este mar? Deben ser los cinco ancianos. Sin mencionar que las recompensas no son para sus dragones celestiales. El ejército revolucionario tiene un poder de combate más de los cuatro emperadores. La respuesta al cuestionario del premio revela directamente que Garb ayudará al ejército revolucionario de roja contra los dragones celestiales. Sería bueno si fuera solo otro mundo. El caso es que los cinco ancianos lo recuerdan claramente. Estaba claramente dicho en la voz que apareció al principio. A medida que avanza la visualización, los dos mundos interactuarán gradualmente. Según la velocidad de desarrollo del ejército revolucionario roja en el otro mundo, junto con la fuerza del propio ejército voluntario del dragón, su combinación puede derrocarlos en el otro mundo. Cuando los dos mundos interactúen, ¿podrán resistir? No importa lo preocupados que estén los cinco ancianos, lo único que están haciendo ahora es ver películas. En otras palabras, este es un hecho establecido que ya sucedió en otro mundo. En este momento, todo lo que pueden hacer es esperar que se obstaculice el desarrollo del ejército revolucionario de roja. Luego de la pregunta y respuesta, la imagen en la pantalla gigante fue restaurada. Frente a la vigilancia de Fujitora y Nagli, roja está muy tranquila. Y Garb también sonrió y apretó sus manos, indicándoles que se relajaran. No quiero hacer ningún daño a todos. Estoy aquí esta vez, no en nombre del reino de Goya ni de la misión del gobierno mundial. Soy simplemente un infante de marina común y corriente que regresa a mi ciudad natal para tomar unas vacaciones y relajarme. Garb puede entender el nerviosismo de Fujitora. Ha oído hablar mucho de este campo terminal a Dadán y a todos en Windmill Village. Con su sabiduría, más la información que obtuvo y el equipo armado bien equipado en el campamento con armas, Garb puede juzgar fácilmente que se trata de una fuerza completamente independiente del reino de Goa. Es decir, la gente de la capital está acostumbrada a ser superior y no pueden evitar el basurero de aquí. Además, las montañas de basura circundantes no han sido limpiadas, lo que ha llevado a que aquí no se haya notado ningún cambio. Al final, los dos definitivamente tendrán conflictos. Desde el punto de vista de Garb Marine, debería haber estado en el punto de vista del reino de Goa, un país miembro. Pero con su temperamento, odia a los nobles, especialmente a los nobles corruptos. Entonces él apoya más el campamento establecido por Roja. Al menos con la confianza que ha ganado y lo que ha visto y oído hasta ahora, Roja definitivamente no es ese tipo de guerrero ambicioso. Las palabras de Garb no hicieron que Fujitora y Nagli relajaran su vigilancia. Aunque la percepción del conocimiento de Fujitora puede sentir que Garb no está mintiendo, no puede garantizar que su percepción sea correcta. Después de todo, los logros de la otra parte en aquí son mejores que los suyos. No se preocupe, señor Smile, señor Nagli, el señor Garb no es un enemigo. No fue hasta que Roja habló que Fujitora y Nagli se relajaron, pero todavía tenían una vigilancia básica. Pensé que era un rumor antes, pero no esperaba que tú fueras realmente el líder aquí. Garb mira a Roja sorprendido. En su opinión, Fujitora y Nagli no son débiles, especialmente Fujitora, que es tan joven pero tan fuerte, y el futuro es ilimitado. Sin embargo, una persona de este nivel también queda impresionada por este joven. Esto solo puede demostrar que este chico es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Sentémonos y hablemos en algún lugar, señor Garb, señor Kuzan. Roja invitó con una suave sonrisa en su rostro. No mucho después, todos en Roja llegaron a la residencia de Roja, una casa construida por él mismo. Tengo que decir que realmente me sorprendiste. El terminal de este objeto incierto, el anciano intentó cambiarlo pero falló. Sin embargo, solo te tomó medio año transformar este lugar con éxito. Garb se sentó y dijo con cierta emoción. Por la narración de Garb, Roja también conocía los esfuerzos que había hecho Garb. A diferencia del huérfano que creció en Nagli, la terminal, Garb creció en Windmill Villaje, por lo que todavía siente algo por el reino de Goa. Con la justicia en su corazón, una vez pensó en cambiar este basurero deformado, pero fracasó. Era solo un plebeyo al principio y quería cambiar este lugar con su fuerza, pero fracasó. Más tarde, se convirtió en un marine de alto nivel y también estuvo ocupado cazando piratas. ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? Garb preguntó con sinceridad. Lo que escuchó de Radan y de todos en Windmill Villaje fue simplemente algo superficial. Lo que quería saber era todo el proceso de Roja. Roja no lo ocultó y contó todas las regulaciones que hizo al principio. ¿Es así de simple? Kuzan preguntó sorprendido. Es así de simple. Roja extendió las manos. La gente realmente no quiere tanto, pero la clave es que a veces los que están en el poder realmente no los tratan como seres humanos, ni siquiera como ganado y caballos. Parece simple, pero no es fácil pensar en ello. Es aún más difícil pensar en ello, tener el coraje y la capacidad de hacerlo. Garb miró al adolescente frente a él y elogió. Eres realmente increíble, Roja. Ahora sabe por qué Fujitora y Nagli están impresionados por este chico. Después de un breve intercambio, incluso él estaba algo convencido. No por la fuerza, sino por algo más profundo. Gracias por el cumplido. Roja sonrió gentilmente y nos mostró complaciente con el cumplido del héroe marino. ¿Puedo quedarme aquí más tiempo? Preguntó Garb. Por supuesto que no hay problema, siempre damos la bienvenida a amigos como el señor Garb. Roja dijo con sinceridad. La justicia de Garb tiene sus limitaciones, pero es amable y bondadoso, y no le teme al poder. Este tipo de persona puede convertirse en amigo del ejército revolucionario, o incluso en camarada. Entonces no me molestaré. Garb se rió y se levantó. Después de salir, Aokiji preguntó desconcertado. ¿Por qué se quedó aquí unos días, señor Garb? La sede todavía nos insta a seguir el ritmo de Roger. Siempre siento que hay algo más importante en este campamento. Reflexionó Garb. ¿Algo más importante? Sí, la perspectiva mental de la gente aquí es demasiado buena. Garb dijo. En términos de adecuación material, aquí están lejos de ser abundantes. El entorno de vida y las instalaciones de apoyo son muy simples. Pero todos aquí tienen una sonrisa llena de esperanza y vitalidad, que no se puede lograr mediante una simple transformación ambiental. Garb miró a la gente aquí y dijo con una sonrisa. En cuanto a las órdenes del cuartel general, no te preocupes por él. De todos modos, no soy almirante y tengo un alto grado de libertad. Deja que Roger tome un respiro primero. Garb se ríe, y detrás de él está Aokiji, quien está lleno de admiración. Después de que Garb y Aokiji se fueron, la misma discusión tuvo lugar en la sala. ¿Por qué dejarlos vivir aquí? Fugitora preguntó desconcertado. Monkei de Garb sigue siendo Marine. Marine apoya al gobierno mundial. Fugitora es así, y mucho menos Nagli, es un pirata, frente a Garb, es como un ratón viendo un gato. Señor Jixiao, como dije antes, para distinguir quién es nuestro enemigo y quién es nuestro amigo, el gobierno mundial es un grupo muy grande. Los enemigos que podemos confirmar en este momento son los dragones celestiales, y apoyan absolutamente el poder de los dragones celestiales. Marine es una organización violenta bajo el gobierno mundial, pero mi investigación en los últimos seis meses ha descubierto que Marine no es tan simple una organización violenta. Dijo Roja. Especialmente en los marines modernos, muchas personas que han sido víctimas de piratas se unen a los marines por el bien de la justicia en sus corazones. Y luego está el segundo punto, para este propósito, comprometerse con el gobierno mundial que puede proporcionar gastos militares. Por supuesto, la organización marine es enorme, y muchos de ellos se unieron con diversos propósitos, algunos puramente por estatus y riqueza, y otros llegaron a los extremos, vinculando la justicia con el gobierno mundial. Pero Garpy y Kuzan no son así, por eso los dejé quedarse, dijo Roja. Ya tienen insatisfacción con los nobles del mundo en sus corazones, y también han visto la oscuridad del mundo. Lo más importante es que también tienen la visión de hacer del mundo un lugar más pacífico y hermoso. Desde algún punto de vista, su propósito se superpone con el nuestro, por lo que si podemos obtener su aprobación y luego obtener algo de apoyo, será de gran ayuda para nosotros en este momento. ¿Es posible? Preguntó Nagli. Sí, es posible que nos falte algo de poder convincente para los demás, pero para Garp, cuya ciudad natal está en el reino de Goa, ahora somos, la transformación de la terminal de objetos inciertos, es el mejor poder de persuasión. ¿Aún necesitas realizar actividades diarias? ¿Aún necesitas continuar con las clases nocturnas? Preguntó Fugitora. La clase nocturna es el núcleo de su campamento y es responsable de enseñar las ideas centrales. No hay necesidad de esconderse de ellos. Roja pensó un rato y dijo. Probablemente pueda adivinar algunos de los pensamientos de Garp aquí, si ese es el caso, muéstrele. La ideología siempre ha sido su arma más poderosa. Después de este día, Garp ni siquiera regresó a Windmill Village y llevó a Aokiji a vivir en el campamento del ejército revolucionario. Durante el día, ocasionalmente sería responsable de entrenar a los soldados del ejército revolucionario. Su fuerza es mucho más fuerte que la del Fugitora actual y las habilidades que enseña son más prácticas. Por la tarde, Garp también cultivará. Aunque la técnica es muy desconocida, es mejor trabajar duro y hacer milagros. Por la noche, llevará a Aokiji a clases nocturnas. Las clases nocturnas de estos días tratan sobre posturas políticas, y Roja es la conferenciante principal. Cada uno debería tener su propia posición política. Esta posición política se basa en la consideración de la propia clase, luego de pensar en el sistema social y una serie de factores. No sé mucho sobre otros lugares sin investigar, pero en el reino de Goa, la gente aquí no tiene su propia postura política clara. Los nobles están debilitando deliberadamente el pensamiento del público sobre la sociedad y fortaleciendo la nobleza y la racionalidad de su propio estatus de clase. Como proletariado en nuestro ejército revolucionario, el punto de vista político de todos nosotros siempre debe estar en el punto de vista de las masas populares. Tal vez algunas personas sienten que la política está demasiado lejos de ellos. Pero, de hecho, cuando esta postura política se convierta en la corriente principal, todo debe estar bajo los grilletes de esta postura política, y la explotación y la opresión ya no serán tan inescrupulosas como solían ser. La eliminación de la explotación y la opresión es un proceso tortuoso y de largo plazo, pero debemos aferrarnos firmemente a nuestro corazón durante este proceso. Garb vivió en el campamento durante aproximadamente una semana y ese día finalmente vino a despedirse de Roja. ¿Podemos hablar solos en algún lugar? Preguntó Garb. Y Roja asintió, no trajo a Fugitora y Nagli con él, y Garb no trajo a su pequeño Famboya o Kiji con él, los dos simplemente caminaron sin rumbo, charlando mientras caminaban. En realidad, hay una pregunta que me ha desconcertado durante mucho tiempo. Parece que he aclarado algunas de las preguntas que mencionaste antes sobre tu postura política, pero todavía hay muchas cosas que no entiendo. Bueno, ¿qué opinas de la postura política de Marine? ¿Es para proteger los intereses del público en general? Preguntó Garb. Cuanto más te acercas a la cima del Marine, más lugares viajas y más oscuridad presencias. El propio Garb tiene muy claro que es completamente diferente del apasionado juez cuando se unió por primera vez a la Marina. Antes de hacer esta pregunta, quiero preguntarme, señor Garb, ¿cuál cree que es el papel de Marine? Por supuesto que es para luchar contra los piratas y mantener la paz. Dijo Garb sin pensar. Para Marine, la justicia puede volverse confusa, pero las responsabilidades siguen siendo relativamente claras. ¿Cuál es el propósito de luchar contra los piratas y mantener la paz? ¿Es hacer que los nobles, los dragones celestiales y otras clases dominantes se sientan más cómodos? Por supuesto que no. Garb replicó, ¿cómo podría ser un Marine para luchar contra los piratas y mejorar la vida de esos nobles idiotas? ¿Para qué es eso? Para que la gente pueda vivir una vida estable, no tienen que ser perseguidos por piratas. ¿Esta población incluye personas de países no afiliados? Roja continuó preguntando. Garb guarda un ligero silencio. Incluso la gente de los países aliados, si los cinco ancianos dicen que todos han violado la ley y necesitan ser eliminados por completo, Marine tomará medidas para eliminarlos o considerará si la orden es apropiada y si la ley... ¿Es correcto? Garb todavía no habla. El reino de Goa, el propio ejército de la familia real, ¿cuál es su postura política? ¿Es por la justicia? ¿O por el pueblo? Me temo que es esencialmente por los intereses de la familia real. Entonces, en esencia, la Marina no es diferente del ejército de guardia del reino. La intención original puede ser buena, pero cuando las personas en el poder son nobles corruptos, poco a poco se están comprometiendo y se convierten en nobles que oprimen a la gente. Un arma. Gobierno mundial, no, Marine puede no ser tan malo como crees, Roja. Garb quería decir algo, pero cuando lo dijo, parecía un poco pálido. Soy el único superviviente del reino de Crohacy, señor Garb. Roja giró la cabeza, miró a Garb y dijo con calma, y los ojos de este último se oscurecieron instantáneamente. Reino Crohacy. Garb guardó silencio. Es imposible decir que él, como Marine de alto nivel, no conoce la tragedia del reino Crohacy. Después de todo, el reino Crohacy fue destruido por Buster Col de Marine. Aunque se opuso a esta acción y no participó en todo el proceso, este asunto sí lo hizo Marine, que no se puede separar. El justo Marine, que dice proteger al pueblo, ha cometido una masacre en el país que los piratas rara vez hacen. Reino Crohacy. Garb suspiró y repitió la frase nuevamente. Las preguntas anteriores de Roja ahora resuenan en la mente de Garb, haciendo que su visión de la justicia de Marine parezca aún más borrosa. No puedo darte las respuestas a estas preguntas, o tú y yo tenemos nuestras propias respuestas. Dijo Garb después de un largo silencio. Tal vez tengas razón, pero en este asunto, hasta el final, nadie sabe qué está bien y qué está mal. Todos estamos pensando en formas de hacer de este mundo un lugar mejor, tal vez de diferentes maneras. En su opinión, nuestro Marine y yo somos demasiado débiles, pero en nuestra opinión, usted es demasiado radical. No puedes convencerme del todo, y yo no puedo convencerte del todo, dijo Garb. Sin embargo, veo algo de esperanza en ti. No informaré las cosas aquí a los superiores. Incluso te ayudaré a encubrirte y te brindaré algo de ayuda. Garb dijo aquí, sus ojos se volvieron más agudos. Simplemente, si un día descubro que os habéis convertido en esos nobles idiotas del reino de Goa, os dispararé sin piedad. Si algunos de nosotros realmente degeneramos como dijiste, me encantaría ver que alguien los mate. Roja dijo con una sonrisa. Al mirar la sincera sonrisa en el rostro de Roja, Garb se quedó paralizado por un momento. De hecho, eres muy diferente a sus arribistas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias!